a ver a ver a ver a ver a ver a ver que no sé yo a ver cómo está el audio y ahí y ahí hay y ahí hay 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 pero te tengo que subir un poquitito hay no me vas a decir hay de vuelta hay de vuelta hay gran de vuelta tengo que ir a una iglesia ya no sé mis pecados cada vez son mayores y más tengo que quedarme libre de pecado para tener más espacio para volver a pecar y no sé que si no funciona no si estás libre imagínate tienes 87 pecados pues ya pesa mucho no pero si te los limpian pues tiene sitio para más no no así no puede así no así no funciona bueno prueba de lolita odios olita 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 yo creo que estábamos bien vale y ahora que me vas a contar algo te iba a contar algo yo te iba a contar que hoy me soy hoy hoy me sentí muy productiva otra vez como ayer y hoy también me sentí bien productiva qué quiere decir eso que hice cosas para prepararme mañana me sentí muy productiva pero la habitación no algo así o no la habitación tengo que esperar que mi mamá termine las cosas de que hablas no en general para la escuela acabo de decirlo o sea con ganas de clases no nada más quería sentirme productiva antes de que iniciar las clases para no sentirme productiva cuando fueran ya las clases ya pero no quieres clases claro claro que no quiero que tampoco quiero que tengas clases no 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 por qué por qué porque vacaciones son muy chidas lo sé hay que ser muy chidas al sol y no te van a enseñar nada bueno no te van a enseñar nada dice el otro claro si las clases es un es una especie de reformatorio así claro sí sí claro 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 sí sí 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 claro yo lo abrí no yo lo cerra no y lo voy a volver a abrir es que estaba en este equivocado y por lo visto no me dejaba no me dejaba yo no quiero que se terminen tus vacaciones es pero esta historia jugar ya lo sé llévame a una iglesia no resident evil 6 avísame tengo que instalarlo sí sí ya te acabo de avisar mañana lo jugamos pepe yo también lo tengo que instalar vale vale o sea no es un tal vez es un seguro no es un seguro es que tengo ganas y luego ahorita me puse a jugar tantito recién igual 6 porque mira imagínate yo te voy a contar qué pasó aquí mira yo estaba respirando y de repente se me antojó jugar un juego de matación de zombis pero no cualquier juego de matación de zombis como el de ford dije no no se me antojó algo más más así chido consistente no sé y justo recordé que recientemente me envió de ida en resident evil 6 y dije oh sí como cómo sería chido jugar con ida y me quedé pensando un momento y dije pero si tengo el resident evil 6 verdad y eso pasó bueno bien vale eso pasó genial dale carga la partida no estábamos había olvidado del ambiente de haber olvidado del ambiente de este juego me encanta no hay como un juego clásico de shooter sí sí qué bello juego es donde nos quedamos es donde están esos cuerpos manchados con sangre en la pared ahí nos quedamos vamos para allá y investigar yo además tengo tengo a ver vamos a cambiar de armas ya vi ya vi ya vi ya vi como no con el ratón para el ratón yo de metralladora necesito uy se me ha olvidado lo rápido que se va aquí tú estás avanzando ya ya ah vale cuidado que hay mierdas en el techo como siempre ah vale mmm pues casi meto la pata y luego el pp hay dos vaya que se chica no la doy llegan a tocar hasta abajo hasta abajo son las que tienes que matar la verdad no es que esta no hace nada por eso eso no hace nada las que llegan a tocar hasta abajo hasta abajo 1 2 3 hay enemigos allá abajo enemigos allá abajo me han dado dios la granada estoy a 7 de vida lobby pepe te comiste todo eso como un genio pero si corrí ostia otra granada ya hola pepe mmm estoy a 7 de vida que te puedo decir no paran de tirarme bombas no te puedo decir nada pepe estas medio cagado en esa situación suerte a ver a ver necesito modificar unos audios a ver habla tantito lo que estas hablando hola 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 ah habla mas habla mas eh ah hola es que estoy que no se como salir de aqui ok ya esta listo muerto que mal fari mira que la ultima vez digo que mala cosa que estoy sin salud pero habia un botiquin atras no lo viste donde no habia un botiquin atras donde ok tu regresa tu continua por ese pasillito y hay un botiquin ahi si como se le daba como se activaba con la e mantener la e no esta acabado esta acabado si seguro a ver si interactuabas con la e o no si 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 porque los que estan los que estan acabados si mal no me equivoco aparecen en blanco y negro pues no me deja pues ni idea ni idea era la e no? era la e si esta donde sera la e? esta como roto esta como roto seguro que no la e? espera a ver voy a ver en opciones va usar objetos botones científicos parece que si uy bueno voy a tener que correr entonces jakes correr y salir de la zona en muerta 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 si si disparale en muerta constantemente he ido a un sitio que no se ostias te caiste no te caiste ma pepe te caiste terriblemente te caiste la peor forma en la que te carga la partida de nuevo carga de nuevo la partida carga de nuevo la partida carga de nuevo la partida te caiste en el peor lugar posible ya es que no paraban de tirarme granadas los hijoputas no te tires a esa zona tu sigue el camino hasta que te deje de ser camino y ya ok pero es que no me dejan en paz pues tu corre 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 pero no te tires abajo hasta que el mismo camino te lleva abajo joder estoy jodido con lo de las granaditas de los huevos vamos vamos que lo llevo crudo es que no se hasta donde correr tu camina y camina y camina hasta que llegues donde estan los soldados y les disparas y ya osea tu camina por el pasillo no pepe es que no estas yendo por la parte del pasillo correcta hay unas escaleras en el pasillo por las que debes ir ¿donde? hay unas escaleras que te saltaste como si fueran nada ya pero es que quiero matarles primero y no tengo punteria suficiente por eso te estoy diciendo ese camino te lleva abajo pero necesitas caminar por las escaleras que estan en ese camino hay unas escaleras por ahi y continua por el camino y ya te va a llevar abajo donde estan los soldados te puedes aprovechar para mas punteria que mal lo llevo es que se puedes aprovechar para mas punteria no se si es que acabo de empezar o que mierda pero vamos agachos para mas punteria una metedora no sirve esa distancia la estancia luego aparte tienen chalecos de antibalas tienes que acercarte mas o si quieres agarrar un lugar donde cubrirte no no la granada que estoy sin salud es que la polla eh me estoy mosqueando puta madre es imposible esta mierda eh joder la polla así nada mas empezar movidon puta madre nada mas es que no les doy te estoy diciendo que tienen chalecos antibalas y que necesitas estar mas cerca nooo cago en la puta de oros no hay puta manera de matar a estos hijoputas eh hola eres malo eh dice Norby si tío acabo de empezar y tomo acción de los cojones me quedo sin salud a los salud que una mierda tengo adentro hijo de puta queda alguno mas o que? creo que ya eran todos solo eran tres joder hay un botiquin en la siguiente parte hay un elevador por ahi al lado hay un botiquin sabes que este juego no es de ir a de cara a matarlos no descubres eso ya Norby pues es la unica manera en que lo he conseguido hay un ahi mismo en eso donde mataste a los soldados hay un elevador y ahi agarra el botiquin voy 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 a guardar no se que tenga que volver a pasar por esta pesadilla no lol lo he visto lo he visto a ver ah si 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 miau 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 y esas cajas enormes a veces sueltan cosas las cajas que son pequeñas y las que tienen como verde arriba si las pegas con el pipipiri sueltan cosas todas sueltan cosas pudiste romper la otra? aqui uno puede romper las grandes anyway si pero pues anyway no va a romper pero creo que por ahi unas verdes soltaban varias cositas aqui hay una ya pero no ah bueno he pillado algo de ahi pero las pegas por encima las recoges no se no se no se que agarres y hoy lo agarre he destrozado todas las putas cajas dios jodio el ascensor hago algo? eh tienes que presionar el botón de otra manera llamas al ascensor pepe ah coño esta aqui el botón es que no lo veia lol y luego el botón luego hay otro botón ahi dentro si es este yo ya ando subiendo hoy es we are the champions cuanta subicion hay me gusta subir porque veo las estrellas ahhh no es cierto lol odio ver las estrellas antes ves las nubes no si es de noche no me fio de estos hijoputas verga no what the fuck was that? oh no me gusta esto pues anda que a mi el helicóptero verdad? ah si creo que si hay un helicóptero con razón se murieron de repente y me quedé gran muerto eh yo no ellos de repente los vi medio muertos y me quedé como muertos oh my god no 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 me dejo matar y esa puntería que me cargas pepe? no los estoy odiando mucho a estos soldados de los cojones eh pero mucho son horribles seguro que esto es nivel fácil porque joder no fallar un puto tiro pepe tu fallas todos tus tiros que esperabas joder me jodas pero mi coño no muere con la escopeta son muchos mirala joder su puta calavera ostia mia la acabo de darle a no se donde eh abriste la controla no? hacer que? puto estres colega a ver pepe una cosa eh ahorita ahorita cuando mates a los soldados y salgas el no jodas es que creo es que creo que los soldados aumentan mientras mas te tardas a ver eh ahorita que salgas eh vas a ver que es una es un campo joder me cago en dios esto es imposible colega es imposible macho oh mierda no sirve de nada la puta escopeta oh no donde tengo que ir mierda a la puerta esa si jefe y bajan las escaleras donde estan una coña cajo en dios puta locura eh putos soldados de mierda no hay quien los mate mmm yo los mate como con que? con la ametralladora y no disparandoles a donde tienen el chaleco antibalas claro esta y porque no sirve una mierda la escopeta porque les estas disparando en donde esta su chaleco antibalas que esperabas dios mio estan bombardeando esto mas fuerte que toda mi existencia esta super alto el audio del juego el mio? no del juego el tuyo ah es porque estan lanzando bombas ahorita que termines hay una puerta que dice bent y no se que tanto si te acercas se va a ir abriendo sola y hay unas escaleras por ahi por las dos ah una puerta si si lo veo lo veo voy a guardar por si acaso por las cuales subir what the fuck happened there? ok ok espérate espérate necesito entender que esta pasando aqui ah a donde tengo que ir? ciertamente no hay arriba ah y que pasa tras esa puerta? ostias mierda espérate 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 yo estoy tratando de cifrar esto creo que tienes como que bajar supongo que si hay dos soldados se van a lanzar dos soldados bueno no se van a ir lanzando mas eh se van a ir lanzando mas pero creo que tienes que bajar con mucho cuidado pero se van a ir lanzando mas tienes que bajar desde arriba si tienes que bajar con mucho cuidado y van a y de repente te van a saltar soldados dos cada vez que hayan como turnos no se esta raro tu bajate vete hasta abajo ostias hasta abajo hay una ventilación donde puedes entrar ostias estan abajo estan abajo freaking goodness tienes que bajar por donde estan unas escaleras las ves? no pero si es que el soldado que no para de disparar le disparo en la cabeza y no le doy joder puta madre ya vale si veo baja 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 y va a haber una mierda por donde puedes pasar a ver bajo mas claro aqui esta muerto este ostia pero esta la ventilacion si entra por la ventilacion no no atras tuyo hay una ventilacion lo veo 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 cargando dios quiero luchar contra bichos es horrible allá adelante tienes que ir por la ventilación con mucho cuidado bájate con mucho cuidado la ventilación creo o es lo que yo hice por lo menos no me fío de esos de ese voy a guardar antes de dar un salto de fe hay unas escaleras hacia abajo yo no las tomé por lo menos ya no lo hice o sea hay dos conductos de ventilación abiertos el otro creo que no puedes pasar el de abajo complicado el que está a la derecha el que está más allá del ventilador verdad como el que está más abajo del ventilador creo que no estamos hablando del mismo a ver perdón a ver espérame hay tres digamos que hay tres tres hay tres hay uno a la izquierda hay otro a la derecha y hay otro al fondo que es el único que está cubierto el que está al fondo es el que está más cercano a la escalera hay una a tu izquierda que es que es al que yo entré y hay uno a la derecha que parece muy complicado para entrar sí ok yo en mi caso tomé el de la izquierda lo más probable es que puedas entrar a los otros dos pero no sé cómo desconozco y cómo lo has entrado saltando desde arriba bajé sí bajé con mucho cuidado y entré a ese bajaste con mucho cuidado yo voy a saltar y pues dale mira me ha salido saltando y luego agacharse al control no era la fe era control control si era control siempre ha sido control pepe que tú lo cambies no es que en otros juegos esté yo que sé está saliendo te bajes yo digo que no te bajes pero hay un tío disparando si no te bajes tú camina tú camina hay dios hay biches aquí arriba por cierto vamos a ver hay que investigar hay dos caminos por aquí voy a ir al derecho si hay uno derecho abierto al derecho si yo fui derecho y hay otro a la derecha estoy viendo estoy viendo por cuál se puede ir porque te lleva varios caminos de la derecha no se puede hacer nada al final creo que todos se llevan a un solo lugar de una sola zona que puedas explorar los tíos que gritos o de qué gritos soltamos que para mí que para mí joder es que me da un susto me salta una mierda de estas que te salta encima y es que el audio está tan alto que claro es mucho más impresionante ya es aunque descubrí cuál es el camino principal parece ser el de él que cuando vas por la derecha donde está el bicho que acabas de matar parece ser el camino principal es el de la derecha y el del que está justo delante tuyo desconozco a dónde te lleve pero vamos a ver de la derecha por donde ha saltado el bicho no creo que es el camino principal entonces déjame ver el otro estoy viendo el otro yo también es largo sí sí no creas no creas hay un bicho de esos que sueltan rayos he confidado ok no puedes pasar por aquí entonces se podrá por acá y rompiendo esto lo intenta romper no se puede verdad no pero se puede bajar por otro lado hay un ahí por ahí cerca hay otra mierda por la que puedes bajar por ahí y tiene unas escaleras entonces esto es un camino secundario sí hay un botiquín aquí voy a entrar aquí pero siento aquí no puedo es donde yo entré es donde yo entré pero entraste por otro lado no no entré por ahí y no has cogido el camino de la derecha todavía no se puede se puede se puede se volver a subir vale pues voy pasa que hay first aids y no se puede hacer más por lo que veo no creo que no aquí hay un botiquín y ya te puedes volver a subir a la ventila y unas escaleritas y ya volvemos para atrás total y vinmente coño no me deja avanzar jakes y ahora si nos metemos en el caminito del bichito asqueroso este ya pero no me acuerdo que me digas es por la derecha y luego encontrarás al bicho pronto el bicho ya lo maté por eso encuentra el cuerpo del bicho el cuerpo exacto y te vas por el camino de donde salió que es lo que me hizo gritar si y continúas hacia adelante y vas a llegar a donde yo llegué que hay una ventila abierta y puedes pasar por ahí dios mío espérate casi se me olvida apagar la hostia ah mira hay soldados no se si matar no es un bicho hay soldados soldados si son soldados nada más que esto está interesante parece ser que no hay salida y hay que matar a los soldados pero matar a los soldados si me puedo si puedo romper esto desde arriba no se les puede disparar desde arriba entre las rejas es lo que estaba viendo yo quería ver si les podía lanzar una bomba desde arriba creo que les voy a disparar desde aquí eh creo que les puedes disparar a través de la ahí se han movido después les puedes disparar a través de la rejilla que está fuera de la ventila hostia me dan me dan con cuidado son muy hijoputas estos soldados no había visto yo unos soldados tan hijoputas en ningún juego eh ¿por dónde se sale? ya me confundí parece ser que aquí no se sale tampoco a ver no les hago mucho dispararles por otro lado he matado a uno hostia me tira una granada si parece que he matado a uno what the fuck has estado muertos los dos creo creo que están muertos los dos ¿has bajado ya? a ver Pepe creo que a ver Pepe creo que no es por ahí ok regresa al camino otra vez de la ventilación y vete donde otra vez está el monstruo nada más que recuerdas que cerca del monstruo había otro camino que también parecía medio suicida meterse si puede ser es por ahí creo porque no encuentro otra salida por otro lado vale no me acuerdo de eso ¿por dónde está el bichito muerto? ok primero ubica al bicho muerto ¿ya lo ubicaste? si ya lo encontré ok cerca de ahí hay una ventilación literal está menos de un metro y una ventilación si 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 ahí métete usted la azul marrillo jugando al ford 2 me meto aquí pero de aquí ya no se puede salir si métete si se puede salir nada más que creo que es esa cabina principal ah es que ya pero como salgo de aquí aquí veo que hay unas rejas y no se puede avanzar bájate 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 si y mira hacia otro vale 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 o no se puede salir oye a ver ¿por dónde mierda es esto? espera espera están disparando mierda son torretas son torretas si mierda no sabes que aquí no se puede salir solo hay munición de escopeta por si quieres a ver ¿por dónde? mierda se sale esto es un camino secundario y yo estoy idiota creo que esto todo toda esta ventilación era un camino secundario a ser Pepe ¿en serio? ¿y cómo salgo de aquí? eh súbete ¿cómo que cómo sales? ya está ok ¿recuerdas cuando discutimos que había tres ventilaciones distintas en esta mierda que giraba? pues parece ser que es por las escaleras vale vale entiendo he llegado ahí voy a guardar si yo también a ver vamos a ver ¡oh! me maté que rápido eso fue rápido que bueno que guardé a ver es que no me fío de este lugar en serio este ventilador me parece un poco puto sí a mí también me parece muy puto muy delicado demasiado estoy bajando me estoy jugando la vida tú ya nos bajaste yo no puedo yo no he podido yo ya estoy abajo no me deja de matar a mí el ventilador he llegado al túnel de ventilación de abajo ok ya ya lo logré ok a ver el túnel de ventilación de abajo vamos pues por ahí wait a moment que vea el espérame un momento ah voy a guardar por si acaso me matan o me quedo en pausa dale en pausa quédate en pausa si no vales madre lol vale now I come ahora vengo ahora vengo lol no ¡Wow! ¡Pepe! ¡Pepe no sabe disparar a gente que tiene chalecos antibalas! ¡Qué inútil! ¡Qué inutilidad! ¡Jojo! ¡Jojo! ¡Míralo tratando de disparar a gente con chaleco antibalas! ¡Qué inútil! ¡Qué inútil! ¡Qué inutilidad! ¡Jojo! ¡Jojo! ¿Eh? ¿Eh? ¿Estabas jojojojo? ¡No! Lo he ido desde lejos antes de ponerme los cascos. ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas te pones a escuchar? Cosas muy locas tú. ¿Locas loquita tú? ¿Qué te iba a decir? ¿Qué me vas a decir? ¿Has conseguido bajar? ¿Bajar? Sí, por las escaleras. Ah, sí. Ya, ya lo logré desde hace rato. De hecho, justo cuando te fuiste, pero bueno. Ah, bueno. Es que con tanta tensión me estaba meando. Dios, entre el grito y... ¡Wow! ¿Sabes? Lo he vivido tanto que me estaba meando. Eso fue oro. Vamos a continuar. ¿Qué fue oro cuando me mataban? Me estaba meando por la tensión. ¡Sí! ¡Dios! Es que el grito se vaya a grito soltado. ¡Dios! ¡Ah! ¡Qué bueno! Me encantó. A ver, vamos a ver. Hay dos mierdas aquí por las que podamos entrar y desconozco cuál es la principal. Así que vamos a investigar. Hay una que tiene blote. Hay mucha blota aquí. No sé si es por la de arriba. A ver, creo que la de arriba es la secundaria. Voy a ver. Porque abajo parece ser que no es tan secundario. No es tan secundario. A ver, a ver. Confirmo, confirmo. Sí, es abajo. Abajo es la principal y arriba no hay nada. Absolutamente nada. Es literalmente cerrado. Sí, es verdad. Lo acabo de comprobar yo. Bueno, pero sirve para ver lo que hay ahí. ¡Dios! De verdad. Entonces era esto. Hay un botiquín aquí con este señor. Y está hablando y no hace lo que dice. Hay sangre. Bueno, eso es típico del gobierno. Su filosofía de contención consiste en... ...iniquilar a todos los que tengan algo que ver con el proyecto. Algún calco, un sufraje de protección diría que usted forma parte del experimento fallido. Me equivoco. Hijo puta. Escuche. Si alguien puede terminar con esta catástrofe, son los del equipo científico del complejo Lambda, situado en el extremo opuesto de la base. Sí. El sistema de transporte no funciona, así que... ...no le puedo decir cómo está aquí, pero hay un antiguo sistema de raíles fuera de servicio por aquí en alguna parte. Una vez pasado el conflicto... Yo no confío en nadie. ...que puede atravesar los laboratorios de pruebas de cohetes. Tal vez puede arrastrarse por los túneles para localizar a alguien del equipo Lambda que aún esté vivo. Puede confiar en ellos. Puede confiar en todos nosotros. Buena suerte. ¿Lo puedo matar? Podrías, pero qué flojera. Déjalo vivir. Pronto le vendrán karma. Usted ha huido, el hijo puta. Shikes. Eh, ahí hay un botón que te abre la puerta de delante, eh. Por si te interesaba saber. Ajá, sí, lo estoy viendo. Muy bien. Quiero matar a ese científico. Déjalo en paz. Vámonos, Pepe. Lo he matado. Eres malo. Vámonos. Vámonos, Pepe. Oh, 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 oh. Lo hice picadillo. Hostia, un trozo de intestino ha quedado aquí. ¿Eh? Oh, escudito. What the fuck? ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué coño pasa? Tú caminas hacia adelante. Ya. Mmm, y no me avisas, ¿no? Pues es que está raro, eh. Espérate. Voy a meter una guardada. Ajá, 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 ajá. Ajá, ajá. A tiki tan, tiki tan, tón, tón. ¿Sogías ahí, Norbi? Norbi últimamente aparece como una exhalación. Y como tal, exhalación se va. Ya. Ni eso. Puedes destruir el camino ahí adelante con la mierda esta de la destrucción masiva esta. Para destruir muy masivamente las cosas. Y con estima. Destrucción masiva. ¿Qué quieres decir con destrucción masiva, Cornel? ¡Oh, Virgen! ¡Ah, ah! ¿Dónde está? ¡Ah! Qué rudimentario, ¿no? ¿Qué rudimentario? Mi súper comentario. Claro que sí. Todo lo que yo digo es... No. Tú no. Las tablas estas. Pues... No sé. ¡Ay, Virgen! ¡No! ¡Déjame pan! ¿De la papaya qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué hay al otro lado? Eh, unos bichitos asquerosos. De esos pequeñitos. Dan mucho asco esos. Ahí ya los veo. Me acabo de caer como una idiota. ¿Qué te has caído? Como un Pepe Prince. Exacto. Me voy a arrepentir de esto, probablemente. Ah, sí. Hay unas escaleras ahí. ¡Vole! Maderita. Pues a ver. Pues a ver. Hostia, ¿qué es eso que están tirando? Tía, que tiran huevos radiactivos. ¿Qué mierda es eso? Oye, hay algo tirando algo. ¿Lo vi? ¿Estás ahí? Eh, sí, perdón. Ah, sí. Te digo que es de esas mierdas que te tiran mierdas. Y te tiran mierdas por si no te habéis enterado que te tiraban mierdas. Mierdas. Joder, y me ha dado. No, Pepe. Cree que estaba demasiado lejos y que no me iba a dar. ¡Mierda! No sé qué ha ocurrido. Otro mierda de bicho. Yo supongo que te esperaré por acá. No sé qué hay que hacer. Aquí hay como una cabina rara. Sí, tienes que investigar tantito ahí y se va a abrir un elevador abajo, pero primero termina de investigar antes del todo en el elevador. Un bicho. ¡Ay! Te dan screamers en este juego. Te dan mejores screamers que recién igual. Sí. ¿A mí o en general? En general. A ti también, ¿no? Solo que no gritas. Ahí, lo he activado ya, lo he activado ya. Lol. Eh, pues ya ves que abajo se abrió eso. Pero dentro de la habitación donde salió ese bicho de mierdas, eh. Hay cosas. Sí, pero luego ya te puedes meter allá donde se abre el elevador y ya la haces. Hay unas escaleras así que no te tires como yo de idiota. Sí, las escaleras las he visto. Muy bien. También se puede ir por el otro lado, quizás sea mejor. Y me meto en el elevador y botón, ¿no? Sí, pi. Ahí estoy yo esperando. Mira, no... Ah, creí que no podía pasar por aquí. Estoy gordo. Lol, qué gordo estás, papi. Tengo que hacer ejercicio. ¡Uy, elevador chido! Tengo que hacer ejercicio. Por cierto, el Norby, cuando se puso a hacer ejercicio, lo has dejado, ¿verdad? A los tres días lo dejo seguro. ¿El Lost Ark o el ejercicio? ¿No te acuerdas que se puso a hacer ejercicio? Ah, sí, cierto. Es que fue... Es que fue... Es que como se juntó con la moda de Lost Ark. Ah, no. Lost Ark es ahora. Lol. Sí, cierto. No hay nada que a Norby le dure más de tres días. Nada. Nada. Absolutamente nada. What the fuck is that? Dios mío. A ver, Pepa, ahorita que bajes vas a ver que te van a atacar un chingo de monstruos, así que súbete a una plataforma de esas que se mueven por ahí y activa la palanca y huye de ahí. Huye. Ya, pero yo no lo veo. Estoy bajando y no lo veo. No, no, no huyas. ¿Que no huyas? Tienes que matarlos. O no sé, no sé. Espérate, estoy en esto. Ah, ya entendí. Con W funciona esto. ¿Qué pasa con W? Eh, cuando te subas a una mierda para moverte, que es como montacargas para que te muevas en estas mierdas del tren. Eh, te tienes que mover con W y S. No sé si me doy a entender. Sí, te das a entender. Empiezan a venir varios de estos. ¿Cuántos son? Sí, tienes que subir a esa plataforma que tiene como algo naranja. Activas la palanca y a partir de ahí te mueves usando el W y A y S y así. El paso de los bichos, claro. Sí. O mato a algunos... W The Fuck. ¿Qué pasa? W The Fuck. W The Fuck. W The Fuck. ¿Qué pasa? Me estás asustando. Estoy muerta, estoy muerta ¿Qué acaba de pasar? Espérate, 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 espérate ¿Qué, qué, 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 qué? A ver, no ¡Ay, me he caído! ¡Gilipollas, me he caído! ¡Me he caído! ¡Me he caído de la barra! ¡Me he caído! ¡Qué idiota! Ah, bueno, ya no he terminado Necesito volver a hacer eso o no Porque estoy seriamente confundida A ver, a ver Necesito tomarme el tiempo Para ver cómo funciona esto Hay una cosa verde ¿Has llegado a lo verde? Sí, lo verde Creo que necesitas el impulso de la máquina Para que te hagan volar hasta allá Bueno, voy a darle a la E por si acaso No, es que se me ha quedado a medias No, tienes que estar hasta el final en la máquina Hasta el final Y tienes que darle a la W varias veces Para que se cargue por completo Creo, a ver, estoy haciendo pruebas yo, eh Espérate No, yo no puedo avanzar No, es que tienes que repetir todo Desde el último punto guardado Tienes que estar encima de la máquina Antes de hacerlo, creo O sea, la máquina tiene que pasar lo verde Eh, te tiene que lanzar a lo verde, creo Mierda Es que, es que, a ver, a ver A ver, necesito procesar A ver, estoy pasando por lo verde Es que mira, la máquina ¿No te vas a salir de ella? Hostia, mierda No puedo saltar aquí Joder Literalmente estás perdiendo vida innecesaria Pero bueno, si tú has lo tuyo No, tienes que hacer que la máquina Te impulse hasta las cajas No salirte de la máquina Y la máquina se va a chocar Y va a ser un efecto Efecto de portales Como vimos en Portal Y te va a lanzar a la mismísima puta Le voy a dejar matar Mira, Pepe, esto es lo que tienes que hacer Subirte a la máquina Ignorar totalmente a los monstruos Y darle tres veces a W Y a partir de ahí Darle varias veces a W Para confirmar que no se va a ir a la mierda Entonces te va Ahorita, cuando te vas a chocar Y te va a hacer lanzar Te va a hacer Te obliga a lanzarte por la fosa esa verde Y vas a ver que quedaste muy cerca De unas cajas Te vas a subir a la caja que está más baja Después de eso A la siguiente caja Y después vas a hacer un salto De una caja a otra Que sí se puede Nada más que está medio de locos ¿Va? Sí ¿Va, va, va? Lo que pasa es que estos bichos Tres W Tres W Tres W Ignoras enemigos Tres W Ignoras enemigos Y presionas varios veces W Presionas varias veces Clic, 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 clic Hasta el final Y luego cuando te hagas saltar Te subes rápido a la caja Que está más abajo ¿Y esto? Lo rompe solo Sí, se rompe solo Tú, tú sigue avanzando Tú sigue avanzando Te va a lanzar hasta allá ¡Hostia puta! Te tienes que, te tienes que subir A una de las cajas Súbete a la caja más baja Ahí está Ya que estás encima de las cajas Mata a ese bicho ¿Sí? Ok, súbete a la siguiente caja Que está más cerca de ahí ¡Uh! Que yo soy malo saltando ¡Ay! ¡Ay! Dios Vale, ahora podré ir hasta el anterior Voy a guardar por si acaso Sí, guarda Y tienes que ir a la que estás apuntando Sí, correctamente Correctamente, Pepe Sí, funciona No puedo creerme mi suerte No puedes volver a subir las cajas Nada, voy a dejarme morir Dios ¿Y por qué no cargas la partida desde un inicio? Voy a dejarme morir Porque no sé si se cargará ¿Dónde tengo que ir a cargar? Cráter Será esta, ¿no? Porque no sé dónde me va a mandar Ahora Vale Voy a guardar ¡Ay, Pepe! ¡Lol! Soy muy malo en los saltos Mira, otra vez No me sale esta mierda No me sale ese puto salto Ay, Pepe No entiendo por qué Joder, aquí no puedo saltar ya Menos mal que he guardado Mierda, mierda, mierda No entiendo lo de los saltos ¿Hay algo que se me escapa o...? Coño, si le doy a las teclas que hay que darle W y salto ¡Lol! Ahora Wow, otra vez voy a guardar No sé qué da que volverlo a hacer Soy nulo en los saltos W y casi me caigo al otro lado No, no me caí Vale, hay que meterse por el agujero, ¿no? Correcto ¡Uy! Están todos los putos bichitos allí Sí, sí, ¿eh? ¡Ay, me caí! Me caí Me caí Me caí Pepe Qué nulo Dios mío En la vida real yo lo llevaría crudo Malísimo, Pepe Malísimo Yo me sigo haciendo daño por caída Como un idiota Por caída Estoy por el túnel Fucking the túnel Bueno ¿Y ahora qué? Eh, pues continúas por el túnel Por los túneles Porque hay que pasar por encima de los túneles No Más parkour Hay desechos Hay desechos radioactivos Entonces hay que pasar por encima de los túneles Espera, que hay un bicho tirando mierdas Es que no sé cómo salir de este túnel Es olla de entrada Eh, prueba, prueba Puedes, Pepe Que pruebe con qué Espera, que me está tirando encima mierdas Un hijo puta Si te caes no pasa nada Hay unas escaleras Me caí Vale Y ahora ¿Qué coño hay que hacer? Camina hacia el siguiente Hacia el siguiente tubo Al que está más alto ¿Al que está más alto? Pero hacia arriba de Pepe He bajado He caído en el más bajo Tienes que estar en el de arriba Joder Vale En el de arriba ¿Y cómo coño llego al de arriba? Tienes que acercarte más ¿Desde aquí? No, pero desde aquí no llego Tengo que ir desde el otro lado Sí Vete al otro lado Me volví a caer Me volví a caer Joder Ay, Pepe Es que yo no estoy hecho para el parkour Me volví a caer Dios Estás perdiendo vida ¿En serio? Sí No jodas ¿Por qué? ¿Por qué? Al caer Buf Este salto no me va a salir Vamos, Pepe Tú puedes Ah, pues sí Me salió Luego le continúas por ahí Luego hay una plataforma En la que te puedes subir Y hay un monstruo Por cierto En esta radioactiva ¿Cuántos tiros hay que pegarle? Porque como hace tanta animación Hasta que se muere ¡Lol! No sé, hostias ¿Y salto desde el tubo grande Al pasillo o...? Sí, desde el tubo de ahí Donde estás Al pasillo Desde el tubo alto, ¿no? Sí, claro Buf, deseo suerte ¿Cómo voy a pasar a un lugar más alto Desde un tubo bajo? Ya Lo he conseguido Voy a guardar como un cerdo Nice Lo vi Cuánta emoción Es increíble Un juego Así, ¿no? O sea, lo más lógico sería pensar A los juegos que estamos acostumbrados En que llegarse a este juego Y dirías Vaya caca Y sin embargo es todo lo contrario Es súper Intenso Lol Pepe inocente Lol Yo soy mucho El pepe que no sabe Soy muy inocente, ¿verdad? Sí Y te ríes de mí La verdad es que sí La verdad es que sí ¿Lo confiesan? Sí Más adelante otra vez Hay que pasar por tubos Así que... Ya, no me digas Hay algo disparando Otro bicho de estos Ok Hay dos bichos de estos Con cuidado Quiero matar primero Pero es que no sé cuántas balas Hay que meterle Metí unas cuantas, ¿eh? ¿Puedes ir por ahí? ¿Dónde está el otro? ¿Qué dices que hay otro? Mierda, me caí Más adelante hay uno A ver, voy a ir por estos barriles ¿Qué pasa? Son como explosivos Ya, 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 ya Allá hay cositas Sí, es lo que estaba viendo No sé cómo llegar a ellas Ots Sí sé cómo llegar a ellas No No Creo que es un engaño Para que vayas a por ellas Si te mueras ¡Oh, virgen! ¡Lo estoy logrando! ¡Oh, no, llegué por ellas! Está medio suicida hacerlo, ¿eh? Espera ¿Qué ha sido por el lateral? He ido por... ¿Sí ves lo que está medio inclinado? Sí, por el lateral circular, ¿no? Sí Por ahí fui Nada más que tienes que estar presionando Dependiendo de hacia dónde miras Tienes que estar presionando un botón Para no caer Exacto, sí, sí ¿Y qué es lo que te dan ahí? Eh, botiquines Pero yo creo que estás bien ¡Ay, no me he caído! ¡Joder! ¡No! Te puedes volver a subir al tubo El tubo está abajo El tubo está abajo Te puedes volver a subir Mierda, qué fracaso Yikes Deja de darme, bicho asqueroso Creo que lo voy a intentar Creo que lo voy a intentar ¿Lo vas a intentar? Pues dale No, me caí Uf, qué puto nulo soy, ¿eh? Voy a irme a un punto anterior ¡Lol! Soy muy nulo, Love Bomb ¡Lol, entente! Soy muy nulo Hostia, peste Hijo puta nave ha muerto, claro Tengo que repetirlo Aparte de salud te da algo más Porque de salud tengo 97 Te da salud y creo que munición Pero no vino No me fija de qué No creas Vuelete cerdo Despacito Despacito Ok, yo le voy a dar ese botoncito Yo también Muy despacito Despacito Hostia, que te sube Te sube Oh, pues claro Pepe, ¿querías bajar el ácido? Hostia Ay, que me caigo Creí que me caía Desde aquí se puede saltar el botiquín Lol Lol Eh, mira Nice, llegamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que tú vas a un paso anterior No me metas miedo Un paso adelante Sí, ciertamente ¡Ay! Ya, ya, he visto el bicho ese que está a la derecha, ¿verdad? Sí, ese Oh, Dios Me estoy quedando sin Acabo de ver a un bicho volar ¡Qué bugazo! ¡Qué bugazo! Me encanta ese bug Me encanta estar volando Es para eso un globo Un globo que un niño soltó y se quedó en el techo volando Yo no veo eso Oh, qué buen bug ¿Has matado a varios? Joder, vienen varios Sí, vienen varios He matado a cuatro ¿Siguen viniendo o qué? No sé, Pepe Oye, cuando hacen eso ¿Te tiran una granada? ¡Ah, que hay otro ahí! Ah, se muere el mismo Mal idea no sería que me dieran Ahí hay un tío ¿Eso es un tío? ¿Eso es el hombre del maletín? Está un tío verde ahí ¿Es el hombre del maletín? ¿O no? Porque está verde Se habrá caído en los tóxicos estos Bueno, sigo el camino Y hay algo aquí también verde Es un bicho verde No, tiene que ser un enemigo Que no sé por qué es verde Es verde porque... Lo voy a matar desde aquí Creo que estoy perdiendo balas Lo vi Oh, estos perros me perturban Sí, los que están sin cabeza Otro bicho Vale Oh, botiquines ¿Tengo que pegar un salto? Sí Oh my Goodness gracious Ostras Espera, ¿hay que saltar ahí? Sí, se puede saltar Sí se puede el salto Guarda si quieres Voy a guardar Voy a correr Fíjate Tengo dudas Si lo de los saltos es inutilidad mía O es cuestión del... Del teclado Creo que un poquito de ambas Lo he conseguido Pero me han disparado algo Nice Lol Oh my god Cuidado, más adelante Hay una de esas mierdas Que te atrapa Y te chinga Ah, del techo Sí Casi me atrapa Me he metido en una puerta Voy a meterme en una puerta Sí, hay una palanca Tienes que activar una palanca Por ahí Ahí dentro Joder, hasta que se mueren estos bichos Ya La puerta no se abre What the fuck Hostia Hostia What the fuck No Joder, había un bicho Nada más abrir la puerta ¿Has abierto la puerta tú? Eh, sí Eh, si continúas adelante Vas a quedar igual que yo Yo quiero ver cómo reaccionas a eso No, pero avísame ¿Qué mierda era eso? Es un tío, ¿no? Sí, Pepe Eso es un tío Pero más adelante Eh, por cierto Cuidado Ahí está esa mierda del techo Lo he visto, lo he visto Esa mierda del techo Claro que está hablando Está hablando este pavo Ya Detrás de la puerta debe haber algo Dale, entra Te estás perdiendo la animación ¿Qué cojones? Venga ya Dios No No Hostia Se lo ha llevado Me tengo que enfrentar esa mierda No lo sé, Pepe Yo solo avancé y me fui de ahí Lo más rápido que pude Esto te puede coger Voy a guardar, a ver Más adelante hay Dios, qué estado de tensión tengo Me voy a poner aquí A ver si me coge No lo veo Oh, un Harry Oye, que le puedes disparar ¿Lo puedes matar? Ha dejado de dar por culo Ah, no Ha vuelto No Quizá no lo puedas matar, eh ¿Le has dado al botón? Test fire Test fire A ver No, no le vi nada de eso No, no se puede No se puede Dios Ok Mejor vámonos aquí Vale Voy a seguir por la puerta Voy a ignorar a los Harry Son unos inútiles Oh, Dios Hay un Ay, a ver Deja Deja algo varias cosas Le voy a Ya vengo Voy al baño Pepe Ya vengo Espérate Vale Se me olvidó silenciar A ver Ahorita vengo Mierda No sé dónde está esto Me quedé sin Munición de pistola Y me quedan 23 balas de ametralladora Estoy muy jodido Voy a volver atrás Que he perdido demasiados tiros No jodas Ahí lo veo ¿Qué mierda es eso? Está se ve el que yo Yo tampoco tengo mucha En el suelo Eso cae en el suelo, ¿no? Sí No, hablaba de la munición No de lo del suelo Ah, estaba preocupada Que me oías, claro Sí No, no Yo también tengo poca munición Y yo tengo Estoy teniendo cuidado Vale ¿Por qué no? Me voy a llevar al Harry Aquí hay granadas, creo Eh Ok Está jodido el bicho, ¿no? Eh ¿Qué cosa? Voy a tirarle una granada al bicho A ver El gato quiere que le abra Otra vez Maldito gato No sé qué hacer Hay un bicho ¿Qué te da? No sé qué hacer Hay un bicho asqueroso Eh Tienes que esperar A que no esté golpeando El lado donde tú estás, creo O no sé, la verdad Pero al final Hay que ir Eh Caminar por el pasillo Nada más que hay que esperar A que los Tú no está atacando ahí, creo ¿Y bajarte? Por las Oh, Dios Tienes que ir Con mucho Mucho Mucha velocidad Tienes que hacer un perfect timing Tienes que hacer un Un de que De que pasar Cuando no están atacando Me caí Es Es bajar Es bajar Es bajar Me han matado Ok, sí, sí Guarda 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 Antes de meterte Total y vilmente Ay, mierda Que no guardé Tras eliminar esto A ver Tengo que hacer esto muy Ah, mierda Me falló otra vez A ver Ok ¿Otra vez? Tengo el presentimiento Que voy a fallar esto Muchas veces Está jodido Los hitboxes A ver ¿Cuáles son Los malditos hitboxes De aquí? ¿Eh? ¿Eh? Yo voy a ir Como un tiro A hacer una cosa A ver si puedo Joder Ok Voy a romper esas cajas Hostia Lo he tirado mal Mierda, mierda Mierda, mierda Mierda, mierda ¡No! ¡Oh! ¡Ya casi lo tenía! Oh, no Se ha colado por el agujero ¡Hija puta! Ahora Lo logré Creo que lo logré Pero ¿cómo haces? Lo logré ¿Cómo que lo logré? No, yo no Estoy muy lejos De lograrlo ¡Lo logré! ¡Lo logré! Pero ¿cómo lo has hecho? Es que a mí ¡Ay! ¡Me ha matado! Tienes que correr Un montón de veces Hacia las escaleras Y es toda una locura Tienes que tener Un perfect timing En cierto momento Vas a ver que los brazos Se cansan En ese momento Aprovechas y corres Luego otra vez Empiezan a atacarte Y tienes que esperar Que se cansen Está medio de locos Pero mantén la esta Para romper madera En mano Mantén esa en mano Con la que rompes Madera Póntela Te conviene Para romper las cajas Y más adelante La puerta Que está cubierta Con madera Para romperla E ir rápido ¿Y te da tiempo? Eh, sí te da tiempo Nada más que tienes Que ser muy rápido Ahora mismo Están golpeando Esta parte Fíjate De repente Se cansan Y cuando se cansan Te tienes que mover Pero se quedan quietos ¡Y por eso! ¡Tienes que moverte! ¿Por qué te quedaste Quieto tú también? Estoy entendiendo Cuanto tardan Bueno Eh, por cierto Cuando bajas de nivel Ellos también bajan de nivel Así que con cuidado Vale Ah, pero ahora No me habían visto Hay que esperar A que se cansen Oh, ya Oh, ya Tú dejas llorarme Chingada No sabías A ver cuando se cansan Tengo miedo Hostia, ahora Han accentuado La intensidad Ya Se han cansado Ahí va No No Mierda Uf Hostia, no se cansan Ahora Guardar partida Ay Que no puedo bajar Gilipollas ¿Eh? Ay, gato Dije gato Ay, gato Dije Ay, mierda Me han matado Hostia, no puedo bajar Oh, Dios No te pegues a la pared Trato de ir No pegado a la pared Te estoy chocando Con una hitbox De la escalera Es que intento bajar Te estás pegando Con una hitbox De la escalera Ahora Ahora no sé A dónde tengo que ir Bueno, voy a guardar No, guarda No, mierda Esto no Guardar partida Hay otras escaleras Hay otras escaleras Ahí, luego hasta abajo Va a haber una puerta Con madera Que tienes que destruir Mierda Joder Va a haber una puerta Con madera Que tienes que destruir Guardar partida ¿Dónde está la puta? La puta puerta Ya la he visto No Uf Me mataron Ya Hostia, la puerta Es que No la encuentro Gilipollas Está ahí detrás Justo donde guardaste Justo detrás Tú y yo Donde guardaste Ahí está No me da tiempo No me da tiempo Ya No me da tiempo Estoy jodido Tengo que ocultarte Y esperar a que se cansen de nuevo Ya, pero Es que vienen a por mí Dios Es que no sé Para dónde moverme Cuando te salga el arma Pepe, tú puedes ¿Cuándo salga qué? Hasta donde te salga el arma Vamos, Pepe Tú puedes Oh, mierda Uf Esto va a ser jodido No me da tiempo No me da tiempo No sé a dónde Me tengo que ir A ver Van girando Van girando Dame dano Joder Dios No voy a conseguir esto En la puta vida Es que me golpean Es que no No puedo No puedo Joder No puedo Si corro Si corro No me dan Nada 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 No sé cómo Mierda voy a hacer esto Mierda Trato de usarme Es que te Es que guardaste Justo en un lugar Donde te están destruyendo Pepe Trato de usar El anterior Punto de guardado Que tenías Joder Esto es una mierda Este juego Tiene bastantes putadas Por lo que estoy viendo Sal, sal Maderitas Había estado A punto De conseguirlo Mierda Hostia Hija puta Eh Que juego De más Cabrón Es que guardaste Justo donde Te matan ¿Sabes? Justo ahí guardaste No Puta tabla De abajo Coño Dios Qué pesadilla Oh Dios No Así tampoco Dios Es que hay una puta tabla No Ahora Me he ido debajo Oh Dios Está jodiendo El juego Hoy Cago en la puta Nada Qué puta Vas Me equivoqué Otra vez Nada Dios Me equivoqué Otra vez No me da tiempo Con la puta Madera Ahora Dios Otra que guarde Era la puta Madera Esa de abajo Oh Dios Y ahora Qué Ahora Qué Déjame ver Sufro mucho Lo bombo Sufro mucho Dios Y ahora Déjame ver Espérame Ese salto Es imposible No De hecho No lo es No lo es ¿Seguro? No Estoy segura Sí ¿Lo has dado? ¿Has dado ese salto? Ya lo hice Desde hace rato Pepe Voy Tengo miedo ¡Hopla! ¿Qué crees? ¿Que me salió bien? No Dios Odio mi inutilidad En los saltos ¡Ay! No llego Cago en la puta Hay otro salto Igual Más adelante Por cierto ¿Qué ha sido? ¿Por el lado corto O el lado largo? El lado de la izquierda De la izquierda Ya Pero no llego Me debe faltar Muy poco Pero no llego Yikes Nada Pero ¿Por qué no? No entiendo ¿Por qué? Tienes un teclado De mierda ¡Ay! Ahora Joder Hay otro igual Más adelante Pepe Guarda Sí, sí Menos mal Que puedo guardar ¿Sí, no? Esto No lo hacía yo En la vida ¡Ay! ¡Mierda! Me han roto Dios Aquí no tengo velocidad ¡Ala! Tampoco ¡Joder! Dios ¡Qué sufrimiento! Entre los putos Soldados Y los saltos Yo creo que se puede Pasar rápido Antes de que caiga Quizá Buah El salto Ha sido Penoso A ver Voy rápido Mira Salió mejor Así Nice Cuidado Hay un monstruo Ahí Mira El bata Si pasas rápido ¿Tú has pasado rápido O era otro salto? Rápido Ah, ¿tú no has saltado? ¿Sí? ¿Sí salté? Ah, pues yo he ido rápido Antes de que se jodiera la tabla Ah, ¿se puede hacer eso? No, yo me refería que Que corrí, corrí sin O sea que No, no dejé de saltar Pues no dejé de correr Pues no sé si me lo entro Mmm, voy a explotar esto ¡Oh, no! Mal no estaría que me dieran munición No, lo he roto Y ahora no puedo pasar Salta Se puede saltar O ir por el canal El canal de al lado Oh Mal no estaría que me dieran munición En serio Ya Ah, este es el bicho que maté antes No Era una caja Yo le he dado y resulta que era una caja explosiva He muerto Pepe Eres un genio Lol Cada día me impresionas más Con tus Lecciones de cómo ser un genio ¿Te gusta? No ¿No? Pero te ríes ¿Y el tipo verde? ¿Lo ves? Hay un puto tipo verde ahí Súperalo, Pepe No puedo Tienes que ¡Hostia! Que se acercan un huevo de hijoputas ¡Lol! ¡Oh, un elevador! ¿No me preocupes si lo hagas? Lo esperaré en este elevador ¡Lol, un elevador! ¡Lol, un elevador! No entiendo lo de La escopeta Esta es una mierda, ¿eh? Estoy fatal de vida Voy a volver a hacer esto Ya suicida Me he suicido ¡Lol, Pepe! Ya sé lo que voy a hacer Les voy a traer hacia mí Y luego les meto un pistoletecito Voy Y explotarán ¡Venid, putos! ¡Venid! Mira, vienen corriendito ¡Uf! No ha surtido efecto ¡Lol! ¡Lol! Solo ha muerto uno Lamentable Bueno, he matado a dos Es que tengo muy poca salud encima Y la escopeta Esta es una mierda Es la primera escopeta Quiero decir La escopeta es escopeta En todos los juegos Pues aquí la muy puta ¡Lol, Pepe! Que no la sepas usar Yo no sé qué decirte No, pero coño Tiene que ser un headshot Si no A mí sí me funciona, Pepe A mí no Ah, bueno A no ser que haya que darle varios tiros ¿No eran cuatro? ¿Por qué me han atacado solo tres? Ve a guardar ¡Jaja, inocente! Lol Qué pasa con este agua que cae ¿Es mala o buena? Es buena Es agua Que cae como agua Que suena como agua Que suena como agua Es agua que suena como agua Y huele y sabe a agua Bicho Hay de esas cosas que salen en el techo Pero es que no tengo munición Una pregunta El gancho este no es de cosas del suelo No Vale Pero hay cosas del suelo Hay healing No vi ese healing Me perdí ese healing Total y bienmente Yo es que estoy muy pendiente De los healings En este juego A ver Supongo que no todos hacen falta Eliminados Solo uno Es que hay que pensar En armar munición Aunque hay un científico Está muerto Dios No tengo balas y los desperdicio Disparando la cabeza un muerto Que idiota Por eso no tienes balas En Resident Evil 4 Ya Hago muchas tonterías Lo vi ¡Ay! Mira, mira, mira Un pie en el abismo Dios Tienes que activar ese botón Para que sabe Para que el elevador vaya hacia ti Ya me imagino Pero Oh Dios Pepe Que mal, que mal Que inútil soy Soy un inútil Hago muchas tonterías Baja Baja La redecilla Está está bajando hacia mí A ver si me va a pillar ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Le vuelvo a dar ¿A un botón de ahí? ¿Cómo crees que le vuelvo a dar? ¡Ah, coño! Está aquí Cabrón ¿Qué ciego eres, Pepe? Me baja, me está bajando Sí, Pepe Ahora hay que bajar Estoy verde ¿Qué mierda? Se atascó, se atascó Ya valimos verga, Pepe Fue un gusto conocerte ¿Y ahora? Hostia, están tirando Oh no, no Vuelve a bajar ¿Y ahora qué? Hay que correr de aquí Dios Hay que salir Ok, antes de mis ayunas Hay unas escaleras Sí, sí, sí Eso, eso Sí Escapé con vida Pero estoy jodido Oh, bitch What the fuck is going on here? ¿Pero qué me está haciendo daño? ¿Qué es radioactivo o qué? Sí Ok, ya está Ok Ah, bueno Hay uno de Freestyle aquí, eh Espero que no tenga que activar el respirador Métete al Freestyle No, no me quitó vida Me quitó vida el escudo Es que yo sí tenía el escudo Oh ¿Qué dice este pavo? A ver qué dice Sí, vamos Se parece al bigotito Es que tanto te gusta de persona Me quedo aquí Con mi inteligencia y su fuerza Haremos un equipo excelente Con mi inteligencia y su fuerza Voy a esperar aquí a mis colegas Que no, que te vengas Quiero que mueras Vale No voy a dar un paso más Qué hijoputa Vale No va a notar que va a tener que dejarme aquí, gordo Qué cabrón No se viene Me acaba de tocar la mayor putada Hostia, ya tengo 80 de vida Espero que la gente del laboratorio Lambda pueda controlar Lol, es que hay una mierda con la que pasas por ahí Y te me dio Y hay que pasar súper rápido Por eso no viene el hijo puta ¡Uh! Seis putas balas de pistola Ok, sí, claro Puedes hacer eso Obviamente puedes hacer eso ¿El qué? Una mierda que me acabo de pasar ¿Has bajado ya por esto? ¿Por el silo 2? ¿De 0-2? Sí, ahí estoy Nada más que estoy viendo el caser Tengo miedo ahora mismo A ver Hostia, va toda leche esto Si no dejo de caerme, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer exactamente? Me están disparando Además, esto es radiactivo ¡Ah, las escaleras! Joder, no se había visto Va, hostia Ya ¿Y ahora? Más escaleras Hostia, cuidado que esto me... No sé qué hacer No sé qué hacer Yo estoy subiendo Pero no sé ¿No hemos bajado? ¿Y si hemos bajado? ¿Por qué? ¿Por qué estoy subiendo? Estoy fatal de vida Ya Pero no entiendo ¿Había que bajar o subir? No sé Pero te estoy viendo Espérame tantito Me he muerto Hay que subir Hay que subir Hay que subir Sí ¡Luego! ¡Con mucho cuidado! ¡Qué puto asco de nivel! ¿Pero subir hacia dónde? ¿Cómo hacia dónde? Ya, pero subir Yo estaba arriba Y me he muerto ¿Por qué no fuiste Por el lado correcto De las escaleras? Hay un lado correcto Si te fijas Las escaleras que están arriba Después de subirte A la máquina que gira Están conectadas A una mierda Tras de ellas Sí, vale Yo voy a subir Lo que he hecho antes Wow Vale ¿Y ahora qué? Ahora tengo que esperar A que pase esto No, hostias No puedo Tengo que ir hacia el otro lado No Ahí vamos de nuevo Hostia, pero no puedo subir más ¿O qué? Atrás tuyo tienes que ir Ahí está Cuando subas esas últimas escaleras Tienes que ir atrás tuyo Ya, atrás Vale O sea, pero atrás Vale Ahora Aquí Perfecto Me estoy quedando sin vida ¿Quién? ¡Qué ordeno! ¡Hacer ¡Eso! ¿Y ahora qué hago? Los bombes Estoy quedando Ahí arriba Hay unos botones Que tienes que activar Ahí arriba Hay unos botones Que tengo que activar Es que no sé si estoy en sitio correcto ¿Hay un tío aquí? Está en el sitio correcto, Pepe Ahí hay unos botones Que tienes que activar No los veo Pero estoy aquí arriba ¿Dónde un pibe? Hay unos botones por ahí, Pepe No los veo Están a los lados No arriba, idiota A los lados Ah, vale A los lados ¿Por dónde he venido? Hijo puta ¡Ay, que me caigo! Vale Vale, ya hay que activarlos todos ¿No? Estoy fatal de salud ¿Dónde está el otro aquí? Quieto Claro, muérete No hay problema ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me estoy muriendo ¿Por qué? Yo estoy fatal Cuando activen los botones Sal de ahí de inmediato ¿Cuántos botones son? Dos ¿Dos? Ya Ya, hubiera salido antes Tienes que salir Yo creí que había más Joder Qué brutal es esto Venga, rápido Baja y regresa Donde estaba el científico de antes No el que está arriba del domo El de antes Vale A ver, quita Hacia atrás Vale No, lo activo Activo el otro Y hacia dónde me voy Bájate No, que tengo que activar los dos ¡Ay! ¡Qué te escucha! ¡Oh! ¡Mierda! Me caí en el segundo ¡Coño! Gracias por dejarme escuchar Pepe, no sé qué mierda Hacer ahora Ah ¡Pero qué mierda! ¡Ay, qué hijoputa! Me atira el carro ¡Dios! Pero estás arriba ¿Dónde estás? No, siempre Estoy tratando de ver Qué mierda hay que hacer Pero es que no escuché nada A ver No Dios Detenerlo casi A no salirme Ni de coña Dijo algo De que los robots Están activos No sé qué dijo ¿Usted qué ha pasado? Y también lo dijo Vale Vamos a ver Ahora me tiene que salir Hacia atrás Vale Estoy en la parte En que me tengo Que ir corriendo Y me voy hacia abajo Según me has dicho tú Me tengo que ir hacia abajo ¿No? Voy a guardar Por si acaso No sé qué hacer Hay que esperar A que se rompa eso Lo he activado Y me he bajado Yo tampoco sé qué hacer Pepe Te lo estoy diciendo Desde hace rato Vale Hace aberte una puerta ¿Dónde? Míralo Mira mi este Lo que no sé Es cómo llegar a esa puerta Porque está todo electrificado ¿Una puerta? ¿De qué hablas? De ahí es donde venimos Idiota Desde ahí Pero si está arriba Esa puerta ¿Cómo hemos venido Desde ahí? No Le vas a la de abajo A ver Entonces La de arriba De seguro Se llega ahí Con Con un elevador Con un elevador Con un elevador O algo Ahí va Me pilló Bueno Voy a aprovechar Para ver Cómo se abre La puerta Ah La puerta Estaba abierta Pero se ha iluminado ¿Entonces no hay nada ahí? No parece que haya nada ahí Yo creo que habrá que bajar Pero ¿Hacia dónde o cómo? Esto es ridículo No dejarme escuchar El único diálogo ¿Un diálogo dónde? ¿Dónde había un diálogo? El señor de antes El que te dije Con el que fueras Pero otra vez No me hiciste caso ¿El señor? ¿El de arriba? ¡No! Te estoy diciendo Que el de abajo Ah ¿Tú has vuelto Al de abajo? ¡Sí! Ah Vale Pues voy a volver yo A ver qué dice ¿Por dónde bajo? No sé cómo bajar ¿Dónde están las escaleras? No repite el diálogo Este idiota No repite el diálogo Tenemos que subir Las escaleras Total y bien Pero subirlas No se puede ¿Cómo llego al pavo? Estaba en este piso Hostias Genial No te imaginas Lo mucho Que me encanta suicidarme Voy a ver al pavo A ver qué dice ¿Vale? Sí Y esta vez Silencio Estupendo Alguien ha conectado La corriente Las máquinas estarán En funcionamiento Enseguida Estupendo Alguien ha conectado La corriente Las máquinas estarán En funcionamiento Enseguida Las máquinas estarán En funcionamiento Enseguida Me alegra Ayudar a un colega Científico Esperaré aquí Espero que sepa Lo que está haciendo ¿Máquinas estarán aquí? Pues no lo sé No lo sé A ver Pepe Justo afuera Donde está ese científico Hay unas escaleras Justo fuera ¿Hacia qué lado? Fuera Aquí Justo fuera Aquí ¿No? Sí Sí No veo las escaleras Hay algo Un ascensor Las veo Las escaleras Así A ver Creo que hay que volver Atrás Me voy a guardar Por si acaso ¿Tú estás yendo Por esas escaleras? Sí Venga yo también Hostia Son muy tochas En la vida real A mí me da algo Si tengo que subir esto Menos mal que es un videojuego ¿Y ahora hacia dónde? Ay No sé Pero estoy tratando De ver qué mierda Hay que hacer No tengo ni la más mínima idea Me caigo Ay Dios Qué mierda Todas las máquinas Están activadas Qué mierda Significa eso Que hay que matar Al maldito este Que tiene brazos No lo sé Hay que volver Donde está este hijo De la gran puta Que está golpeando Todo ¿Qué quiero decir eso? Me morí Volver atrás ¿Pero se puede volver atrás? Sí Se puede Se puede Ay Dios Mía Qué pendeja Es esto ¿Pero qué has hecho A través de las escaleras? ¿Por qué me morí? O sea ¿Has subido Y después? Subí Y después Bajé A donde estábamos Antes ¿Cómo que ¿Qué he hecho? Pero Es que Yo no sé Donde hemos estado Antes ¿Pero te has metido En el pasadizo ese? Sí Vale Vale Yo ahora acabo De llegar al pasadizo Vale Exacto Pero estoy con 20 de salud Mierda Me electrificó Esta putada A ver Al volver Me electrificó La azul ¿Sabes lo que te digo? Sí Pepe Es lo que estoy tratando De resolver Pepe Ya Pero creo que Hay que volver Donde los tentáculos Y derrotarlos Tengo Nira Más Mil Lol Esa mierda Te mata A ver Ver corriendo A ver si sobrevivo No Te engancha El primero Ok ¿Ves las cajas Que están atrás? Las puedes empujar Y llevarlas Hacia donde está el agua Y luego subirte en ellas No Jodas Puff Ya What The fuck Como mola ¿No? Creo que sí Pero espérate Estoy confirmando Mi teoría Sí, sí Poder si se puede Ahora Lo que no sé Es si es que Hay que hacer eso Ah Ya sé Lo que hay que hacer ¿Qué hay que hacer? Lo malo va a ser volver Porque hay que volver Por las escaleras Con esos putos bichos De mierda Sí, es lo que estaba Diciendo hace rato Lo que hay que hacer es El botón ese que había Sí, el de exterminar Sí Pero subir eso otra vez Va a ser horrible Para mí Pues Motívate Que me motive Dice Vaya Vaya Puta Mierda ¿Por qué me cago Esa partida? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Tratando Mover las cajas Hostia Hay momentos Que no se pueden mover Más Sí Es lo que estaba Viendo Pepe Es lo que estaba Viendo ¿Qué putada? Lo que estaba Malditamente Viendo Malditamente ¿No mueres Antes de empujar Las malditas cajas Siento Dijo De cargarme Esta partida No No se pueden empujar Más Oh mierda Y ahora no se pueden Sacar hacia atrás Pero a lo mejor Ya con lo que hay Se puede saltar Lo voy a intentar Mi salto es una mierda No Morí Ay virgen Lol Tú no te acuerdas De cuando hiciste Esto ¿Verdad? No crees Que sería Más fácil Si lo recordara Ya Hostia Es que me va A pillar esto Tú que estás Con las cajas ¿No? Si Ahí va No Se me tuerce No quiero que vayas Ahí Hija puta Ah ¿Qué pasa? Que he empujado Una un poco más allá En vez de recto Un poco más allá Ahí va Mierda Soy malo Hasta para empujar Cajas Lol Lol Lola Solper No Es que A partir de la tercera Yo no puedo empujar Más Sí Sí Yo tampoco Voy a meter otra Al otro lado A ver qué ocurre Es que no sé Si seguro Que hay que hacer esto Bueno Voy a parar un momento Ahora vengo ¿Vale? Ok Chau 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 Gracias. 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 Single. ¿Que nos perdimos una mierda en los tentáculos? Y está yendo por otro lado y estoy esperando que vaya donde estamos y tal vez lo hayamos hecho todo mal desde los tentáculos. ¿Desde el hostel? Ah, pero ¿No había que escapar por ahí? Parece ser que había otra puerta por ahí. ¿En serio? Sí. Hostia, yo no sé cómo volver a los puntos de guardado. O a lo mejor ahí hay otro camino, otra opción. Es lo que estoy tratando de ver ¿Qué mierda es esto? Voy a investigar por ahí No, voy a abrir el gato Vale ¿Dónde hay? ¿Es en serio? ¿Qué pasa? Y hay que volver con lo de las cajas Es que no sé, no sé Estoy viendo, estoy viendo Lo que nos perdimos Tenemos que activar algo, Pepe Vale Yo he estado guardando cosas O sea que puedo Lo tendré por ahí No sé en qué punto estará Oh, mierda Esta caja no la puedo mover Hostias Como ha hecho eso la caja Es mágica What the fuck Hostia, se mueve muy loca Yikes A ver Ya va la parte A la que nosotros Estamos viendo ¿Sabes que te puedes Agachar por donde está La criatura esa De los tentáculos Y no te ve? ¿Cómo que agachar? Según vas bajando Si vas Si vas agachado Con esa mierda De los tentáculos No te ve Pero agachado Por las escaleras Y todo Si ¿Me hablas en serio? Si ¿Y cómo se nos hubiera Ocurrido eso? Ciertamente a mí no A ver Vamos a ver Ya está llegando La puerta A la que sí fuimos Ahorita hay que volver A la otra puerta Que es un nivel Más arriba De donde están Los tentáculos Vale Y has visto algo relacionado Como Es que no hay que volver Lo que estamos haciendo No hay que volver Ya no se puede ¿Verdad? Si se puede Tenemos que volver A los tentáculos Para ir a la otra puerta Y activar lo que es necesario Para matar a los tentáculos Creo Ya Pero entonces mi pregunta Es cómo Atravesamos esta mierda Es lo que estoy viendo Vale Oh Espera A ver Parece que se desplaza Yo soy nulo Empujando cajas Ok Maldita sea Carga Vido de mierda Justo cuando Por fin Estoy yendo A la parte Donde nos quedamos Oh mierda Se ha quedado atascada Ahora Agostia Ahora la tiro Hacia atrás Hostias Pero no se ve Que se podía hacer eso Esa es la solución Ya verás Vas a flipar Creo que soy un genio Voy a confirmar Si soy un genio ¿Sabes quién? Yo creo que es un genio El señor de este video Porque estamos idiotas ¿Por qué? Lleva un ¿Recuerdas la caja grande Que está ahí atrás? La caja grande ¿La ves? La que está ahí atrás No Hola Esta sí La caja grande Ah ¿La ves? Sí Pon a Espérate Espérate Espérame un momento Espérame Esa caja grande Pégale a una caja chiquita No, no Es que he logrado Meter una caja chiquita Grande O sea Lejos Pepe Mira, mira Mira lo que estoy haciendo ¿Has visto? Tengo el camino Tengo el camino Tienes que darle a la E Para empujar mucho La E como si la agarraras Sueltas la E Y va súper lejos La caja ¿Sabes lo que te digo? Le agarras la caja Le das a la E Y la sueltas Con eso y otra cajita Yo ya lo puedo hacer Ya lo hice Joder Porque se me ha ocurrido Darle a la E Ahora vendrá la parte de parkour Que a mí no se me suele dar bien A ver, otra, ¿eh? Hostia, qué guay Con la E se coloca sola Jikes Ya está Ahora se podría pasar Hostia, qué guay Bueno Yo voy a pasar, ¿vale? Ok Hay que volver a donde los tentáculos Y te recuerdo que te puedes agachar También puedes usar Puedes usar bombas Para distraer su atención Porque, o sea Te pueden pegar A pesar de que estés agachado Nada más necesitas No decías que no Estar muy atento Tienes que estar muy atento Pues cuando vas agachado ¿Entiendes? ¿Entiendes? Sí Pero no sé si me va a salir bien Eh La puerta que nos falta Está en el Está en el A ver Yo estoy volviendo atrás ¿Va bien eso? Sí Ya, pero la puerta que dices tú Primero tengo que llegar Y pasar todo lo de los cabrones, ¿no? Sí, tienes que pasar lo de los tentáculos Pero tienes que subir un piso Donde están los tentáculos Y ahí va a haber una Va a haber una Una, ¿cómo se llama? Va a haber una puerta Que nos pasamos Vale, pero antes Tengo que atravesar los tentáculos Sí Pero en solo un piso arriba Te estoy diciendo La puerta que nos falta Está un piso arriba Vale Pero primero tengo que pasar lo de los tentáculos Y ahora me queda este salto Que soy nulo en los saltos No A la mierda al salto La cagué Oh, Dios Esto va a salir mal A ver, salto Si vas agachado No te notan, eh Nada más que No te notan agachado ¿Tú qué vas, pegado a la pared O sencillamente agachado? Nada que agachado Solamente agachado Así, sencillamente agachado Cuidado ¿Y para las escaleras? También Bueno, no Cuando vas para las escaleras Agachado, no Es más como No Oh, Dios No me va a salir esto En la puta Ese salto no me va a salir en la vida A ti te ha salido ¿Qué mierda? ¿Qué me acaba de pasar? ¿A ti te ha salido este salto? Sí A ver, necesito concentrarme No me sale A mí no me sale ese puto salto No me sale No me sale Cuarta vez Mierda Vamos, perfecto, puedes Sí, pero es que ya no sé ni cómo hacer Estoy intentando saltar Ese puto borde Porque imagino Que es lo más cercano Que hay, ¿no? ¿Hay que coger carrerilla? ¿O tú lo has saltado Sin coger carrerilla? Con carrerilla Ya, pero es que está raro Porque está Ahí en la puerta Y ahí Ahora lo he conseguido Joder, ahora ha sido súper fácil No entiendo ¿Qué pasa? Guárdate Qué puto miedo O no, otro salto Qué puto miedo me dan estos tentáculos Ah, lo conseguí Joder Vale, me tocan los tentáculos Y no sé cuántos pisos había que subir Estoy nervioso Ok, lo logré Pasaré los tentáculos Ok Ok, Pepe A ver, te doy un consejo Mira, a ver Hay que subir solo un piso O sea, solo tienes que subir Una escalera Solo una escalera Vale Solo uno Y en ese piso Donde estés va a haber otra puerta Con madera Mira, cuando Puedes ir cami... Puedes ir agachado Hasta la escalera Y subir hasta el segundo piso Y quedarte agachado Ahora lo siguiente Si quieres destruir la puerta Vas a atraer la tensión De los tentáculos Entonces lo que tienes que hacer Es lanzar una bomba A otro lado Y enseguida agarras esto Y destruyes la puerta Y entras Vale Ahora tienes que ir agachado Todo esto, eh Que no se te vaya la onda De no ir agachado Excepto cuando subes las escaleras Cuando las subes Es el único momento Donde no puedes estar agachado O sea Empiezo agachado Ya de por sí Es agachado, sí Y ten mucho cuidado Aún te pueden pegar agachado Pero ten mucho cuidado Pues, o sea No te van a ver Eso es a lo que me refiero Vale Lo que pasa es que Tengo los tentáculos justo aquí Sí Tienes que esperar A que se cansen Ahora ¿Y si voy por el centro? Hostia Me han matado Sí No, tienes que ir Por los puros laditos Es que los mijoputas Ahora parece que se han cansado Me huele mal esto Subes las escaleras Y luego Ubicas la puerta Aún quedándote agachado Y luego te acercas a la puerta Lo ubico Lo ubico Pero estoy pasando justo por ahí Me han matado Distráelos Tienes que distraerlos con una bomba Tienes que distraerlos con una bomba A otro lado Ya, es que me encontré Justo la puerta Ahí, coño Y nunca soltar shift Esas dos ¿Shift? No Perdón Control Nunca sueltes control Eso me arrepentía Pero al subir las escaleras Sí ¿Pot, pot, pot? ¡Mierda! ¡Mierda! Las escaleras Perdí vida de la manera Perdí vida de la manera Yo con los juegos O sea, para subir la escalera No me he puesto recto Y he muerto De manera estúpida ¡No! ¡No! ¡Ya la he cagado! ¡Ya la he cagado! ¡Ya la he cagado! ¡Dios! ¿Pero por qué no se puede subir la escalera Agachado? ¡Coño! Es un problemón ¡Ay! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Joder! Va a subir una escalera ¡Hijo de puta! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Ahora me agacho! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Oh! ¡No! ¡Puto bastardo de mierda! ¡Bombas! ¡Puedo esperar aquí! Esto no va a salir bien ¡Oh! ¡Justo cuando iba a guardar! ¡Dios! Esto... Esto parece... Acércate a la puerta agachado Y una vez ya cerca de la puerta Lanza la bomba A otro lado Y en ese momento Destruyes la puerta Con el dest El destructor Este mierda Bueno De entrada voy a guardar aquí Guardar partida Y ahora ¿Qué tengo que hacer? Esconderme La puerta está ahí Mierda Está al otro lado Voy a intentar pasar por aquí No creo que me salga bien Voy a llegar a la puerta Como tú dices Joder La puerta está lejísimos ¡No! ¡No! Díseme suerte lobby Suerte Ya está Lo logré Listo Nice Guardar ¡Oh Dios! ¿Y ahora? ¿Y ahora? A ver Pepe Ahora vete a... Guardar partida Continúa hacia adelante ¿Sí? Pues tú otra cosa te di ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Emocionante Esto estoy Ahí ¡Uf! Ahí está el de verde ¡El hijo de puta! ¡Tipi! ¡Ah! Es un bicho Eso Mis clientes Están más sucios ¿En serio? Eso es una puta Están Súper sucios O sea Asquerosamente sucios Los voy a lavar Espérame ya vengo ¡Lol! Vale Te espero Joder Se las trae el juego Vale Te voy a esperar Hostia Fui un genio Con la EG Para las cajas ¿Eh? Ay Dios Que emoción Que intensidad Que intensity Las cajas Llenas de LOL Esa leyenda Left 4 Dead Y en Azumarri También jugando Left 4 Dead Que raro Haya pasado algo En el de Ford Dead Se hicieron fiesta Y nadie nos invitó ¡Lole! ¡Calla! Que eso me recuerda Al azul marril Como se autoinvitaba Al hijo puta Es un cabrón Continúa hacia adelante Tú Voy a romper cajas Espera Va Algunas son explosivas Me quedé sin munición Es por si me daban algo Me han dado salud A mí también me dieron salud Estuvo bien La verdad es que Qué tontería ¿No? Podía haberlo roto Las que no son explosivas Con el este Cierto Porque me quedo sin balas No No vi Si continúas Y adelante Eso tiene pinta De poderse romper ¿No? Yo no lo haría Ya Porque puede salir Un gas ¿No? Sí Yo no lo haría Más adelante Va a haber unas escaleras Que te dicen Que prácticamente Vayas hacia abajo Pero hay unos enemigos Así que te recomendaría Lanzar una granada Aquí hay una puerta No se puede pasar Las escaleras ¿No? Sí Abajo hay unos enemigos Bueno la veo Voy a meter una granadita Oh wow Ya veo colores De nuevo ¿En serio? Pero no ¿Qué pasaba Con esas gafas? No Es que mi cuarto Señora muy rápido De polvo Ah Me lo comentaste Sí Me lo comentaste O sea Los dejo a la noche Ahí En el escritor Y mientras duermo Y al día despierto Al día siguiente despierto Y ya están llenos De polvo otra vez ¿Qué quieres que haga? Ya No puedes hacer mucho ¿No? Yo casi respiro Polvo aquí ¿Lo pongo? ¿Es broma? Es broma Ah bueno Pero sí Se llena de polvo Rápido aquí ¿Cómo se rompe Esta basura? Con la mierda Esta del humo Del titiri titi 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 Y bajas esas escaleras Etcétera Etcétera Estás llena de polvo No Uy Casi creí que me caía Esto no va a salir bien Sospecho que no va a salir bien Así que voy a guardar Guardación Esto A ver Esto Yo siempre he sido nulo Para bajar Por este tipo de escaleras Ah mira Ahora me ha salido bien ¿Tú ya has bajado? Ya Estoy esperando Tener una puerta por ahí Tú 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 Continúa Estoy bajando Estoy bajando Con éxito Muy bien Muy bien Pepe Vale Uf No me gusta Uf Me vas a Lir mal No pero no hace daño Este agua Menos mal Joder Pero tienes que estar arriba Tienes que estar arriba Que inútil Vale Adiós caminos Hay uno cerrado ¿A que cojo el cerrado? Ay Me caí Dios Soy muy inútil Es que soy muy inútil Ahora ¿Qué hago? Ah vale Puedo volver Qué inútil soy Opa Oh Dios Cogí el cerrado Cómo lo sabía Había dos posibilidades Ya lo sé Mis dificultades Son extremas Con los tubos Me lo estaba imaginando Yo ya estaba diciendo Este güey Va a ser Va a chingar Dije yo Lol Fue el camino de la derecha El que cogemos siempre Yikes Fue izquierda Mentira Estoy oyendo Bichos de mierda Al otro lado Lol Con cuidadito Voy a guardar Antes de que ocurra Un desastre Voy Con valor Ahí va No puedo Mierda Hay que romper el barrote Primero Joputa Voy a coger escopeta Que es lo único Que tengo balas No Mierda Soy un inútil Lopomb Soy un inútil Dios Solo jugando a Overwatch No hago tanto el ridículo No pero es que no se puede Ahora Joder Menudo bicho Ha venido aquí A saludarme Ha venido un bichito Ah mira Granaditas Te dijo Hello Ah Estás justo donde yo estoy Excelente Podemos continuar Lol We can proceed Siempre me estás esperando Que desastre Podemos proceder Yo que debería ser el macho Y tomar la iniciativa Lol Yeah No Ain't happening Bichos Cuidado Ya los mate Oh esta parte es divertida Menos no olvido el video O no nos enteraríamos De nada De aquí En serio Ya Yo veo un círculo Se acabó No veo nada más Ah veo unas escaleras Voy a hacer una guardación Entonces que Bajar 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 De momento bajar Voy a hacer una foto Del túnel Es una foto fea Pero bueno ¿Deberías visto La putada Que me acaba De hacer el juego? ¿La qué? ¿La? La putada Que me acaba De hacer el juego ¿Qué te ha hecho? Ya verás Esto baja hasta abajo Y va a haber un botón Y la esta mierda De ventilador Se va a activar Cuando vayas A subir las escaleras Ten cuidado Que no te rebane Veo el botón Veo el botón Ya Pues Difícil que no te rebane Porque va toda hostia Es que No sé por qué hay que subir Hay que subir seguro Porque para qué queremos la hélice No tiene sentido Ya verás para qué la queremos Pero es que No entiendo la parte En por qué Qué divertido Hay que encender la hélice Hay que encender la hélice ¿O no? Hay que encenderla Qué divertido Juego Me divierto tanto Pero tengo que subir Con la hélice Primero sube las escaleras Dios Con la hélice encendida ¿No? Sí Vale Dios ¿Qué estoy haciendo? Dios Es que si tú sufres Voy corriendo Ay No, 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 no Morí Joder, corre Vale He pasado las hélices ¿Y ahora? Subo arriba del todo Subo arriba del todo Sí, más o menos ¿Cómo que más o menos? Vuelvo a hacer los dos No Mira, ¿dónde estás ahorita? Te voy a mostrar algo muy chido Hostia, hay una cosa arriba del todo Unas maderas Es lo que te voy a decir Ponte tu mierda esta Del pipipi de golpear Sí Y ahora salto la hélice Y me va a empujar hacia arriba No jodas What the fuck ¿Salto desde aquí O desde el otro A la otra escalera? Sí, vale Sí, cuando destruyes Esas maderas de arriba Arriba vas a ver Que hay Una ventila Por la que tienes que pasar Una ventilación de estas No puede ser No puede ser Estoy, estoy Estoy un bicho Lo maté Vale, lo he conseguido ¿Tú también? Sí, Pip Y avanzas hacia adelante Bla, bla, bla Oye, hay unas líneas rojas No me gustan una mierda ¿Tienes quien por ahí? Ah, no son tubos Sencillamente No veo nada Está más oscuro Que mi alma Te recuerdo Que tienes una linterna La estoy usando Pero no me gusta Usarla tanto Se can Se acaba ¿No puedo seguir Por ningún lado? ¿Por? Destruye las títulas ¿Cómo que no puedo Seguir por ningún lado? Es que no se ve No se ve Que había que destruirlas Dios, ¿cómo se acaba? ¿Cómo se apaga la lámpara? F Cargando Esto es pedazón Esto es metálico De cojones Sigo Sigo el camino, eh Sipi Sigue el camino Y cuando llegues A cierto lugar Va a parecer Que tienes que activar El oxígeno Y lo de quemar El oxígeno Y lo de quemar Imagino que tengo que No, por aquí He venido por aquí, ¿no? Es por los pedazos de madera, ¿no? Ah, estoy abajo Ya, ya, ya Ya sé por dónde Ahí está Vale Hostia, ¿y ahora? Baja ¿Cómo que hay ahora? Hay enemigos ahí, por cierto ¿Dónde abajo? Sí He visto enemigos Pero no los veo ahora Están detrás de la puerta Abajo Vale Pues tiro una granada, ¿no? Sí Qué mierda de granada Joder, es que choca en la puerta Da muy puta Jikes Ahora Voy a guardar Viene un cabrón Miau Estos caen de un tiro en la cabeza Estos por lo menos tienen cabezoto ¿Sabes? Sí, sí Yo lo vi Dios Hemos sufrido, oye Estamos sufriendo No sé Hostia, bicho Miau 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 Activa esos dos botones El de oxígeno y fuel Fuel y oxigen Sí Está rulando Ya activaste los dos Excelente Entonces podemos continuar Espera, voy a guardar Que ya sabes que yo no me fío Lo sé No me fío de mis habilidades ¿Tú crees que soy muy inútil? Un poquito, sí No 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 Hay unas escaleras por ahí Por las que tienes que pasar Y vamos a volver al mismo lugar de antes Y tienes que volver hacia atrás Sigue los tubos rojos y azules Si necesitas una guía Pero no se abre la puerta esta de los huevos Hay un botón al lado Ya lo he visto ¿Van a atacarnos, hijoputas? No Eh, tú sigue los tubos azules y rojos Vale, por aquí también se puede bajar Pero no es por ahí, ¿o sí? No, es ahí por donde fuimos, Pepe Sigo los tubos, ¿no? Sí, sigue los tubos y te va a volver a guiar A los tentáculos estos Así que prepárate ¿Otra vez? Sí, esta vez hay que ir hasta la cámara de arriba Y activar los botones que habíamos dicho antes ¿Recuerdas? Para explotar, ya Hostia Puta Bueno, pero ahora no hay que abrir puertas Es más fácil en ese sentido Sí, podría decirse que sí Ya Tengo miedo ¿Habrá que saltar otra vez? Eh, no No, esta vez no ¿Cómo no? Arriba, ya veo las escaleras Sí Voy a tirar granadas Equipo, las granadas ¡Qué chingales! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me dan miedo los tentáculos ¿Ha sido agachada? He ido agachada, sí Ciertamente estoy yendo agachada Entonces muy bien lo correcto Ok, ya escapé de los tentáculos ¡Oh, oh, oh! ¡Escapé! Hay que subir hasta arriba De todos los arribas posibles Ya Sospecho que no va a salir bien Tengo los tentáculos encima, adelante Bueno, pero me voy a escapar Ya les tengo menos miedo ya ¡Uf! Ok, listo Llegué aquí Te voy a esperar En la cámara Vale, ¿ahora dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? ¡Mierda! ¡Busca la siguiente escalera! ¿Cómo que ahora ¿Dónde tienes que ir? Espera Ahora no me atacan Espera, creo que voy a guardar Escapé, guardar ¡Oh, oh! ¡Somos and last time! Dios, está al otro lado La escalera No me da tiempo Voy agachado como un Vamos, Pepe Ya casi llegas Ay, Dios No, no Que me choco con la parte de arriba No me fío ¡Hijo de puta! Vamos, Pepe Te puedes No sé, yo se voy a poder Usa la bomba Distráelos Cuando vayas a subir las escaleras Es cuando haces más ruido Voy Ay, que me quedé entascado Me he quedado atorado No, hijo de puta Es increíble, es increíble No, pero es que es Tienes que destruir las escaleras por completo Dios ¡Lol! ¡Lol! Es increíble Ya lo sé Que es increíble Creo que soy increíble En todos los sentidos Ahí Ahora, uf No, vete 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 otra vez Acá a la cámara Para destruirlos Yo estoy lista Para destruirlos El botón, ¿no? Sí A ver, le damos a la una A las dos y a las tres Pepe, ven acá Hostia, la Harry sigue aquí Espera, espera Que no sé qué tengo que hacer ¿Bajo? Sí, vente para acá Pero bajo Es que no sé qué tengo que hacer ¡Baja! ¡Este! ¡Carajo! No sé Hostia, creo que he perdido algo de esa luz No, ahora tengo que saltar Ah, no No hace falta, ¿no? No Aquí, ¿no? Ah, vale, vale Ya ha llegado el botón Espera, que voy a hacer una foto ¿A cuál hay que darle? Al botón Test fire, ¿no? Test fire, sí A eso le vamos a dar Aquí no nos puede dar este bicho, ¿verdad? No ¿Estás listo, Pepe? Espera, espera Voy a hacer una foto de esta mierda Hijoputas Venga, va Ok, en una Dos Tres Arde en el infierno, hijo de tu puta madre Arde en el infierno A ver Arde en el maldito infierno Cuidado, cuidado, que me quemo Tengo que alejarme porque me quemo Lol Hijo de tu puta madre Te lo mereces, ¿lo sabías? Dios, qué asco ¿Y ahora qué? Y ahora volvemos Si somos felices Porque no nos persigue Ningún monstruo Con brazos Eso sí Felicidad, sí Pero volver a dónde? ¿A dónde estaban? ¿Pero abajo? ¿A qué puerta? ¿Cómo? A la planta baja Sí, hay que volver Donde estaban los tentáculos Pero a la planta baja, ¿no? Sí, Pepe Es que había muchos caminos A ver, ahora En donde En donde Donde se supone Que antes estaban los tentáculos Hay unas escaleras por ahí Puedes bajar Ha muerto Harry Bajo agachado Bajo agachado No, no hay nada, Pepe Ya, ya lo sé Es broma Dale, bájate Lo vi A ver Madre mía Voy Abajo Porque ahí hay una puerta Esa no ¿O es esa? No, es por la que fuimos ¿De qué hablas tú? Oye, ahí abajo del todo Un sitio, ¿eh? Te estoy diciendo Que es por ahí Abajo del todo, ¿verdad? Sí Ah, vale Creo que había que volver A algún camino Que ya habíamos hecho No O sea A estas escaleras Sí, con cuidado Al bajar aquí, ¿eh? Ya Voy a guardar primero Para evitar riesgos Innecesarios Tienes que caer en el agua ¿Agua? Sí, ahorita vas a caer en agua Así que prepárate Espéralo de bajar ¡Un revólver! ¡Oh! ¡Revolver! Mierda, me caí No me interesa haber caído Tenemos una revólver Yo todavía no Oh, sí Voy a cargar Porque ha sido un desastre Lo de las escaleras Voy a dar un salto de fe, ¿eh? Va Bien Salte a las escaleras Y las cogí Ahora, ahora estoy bajando Adecuadamente Progresa adecuadamente ¿Y ahora qué hay que hacer? Baja Ya Y es un túnel, ¿no? Ya está ¡Ay! Es un túnel Baja, 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 baja Cargando Pero, pero hay mucho que bajar, ¿eh? Baja, baja, baja Y ahorita tienes que caer en el agua Sí ¿Y ahora qué? ¿Me ahogo o qué? ¿Qué tengo que hacer? Baja No, 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 el salte, salte Y arriba va a haber un muerto con una revolver Arriba va a haber un muerto con una revolver ¿Por qué te metes? No lo sé, me estoy ahogando No me ahogo ¿El oxígeno de dónde está el revolver? Arriba, arriba ¡Sube! Pero me caigo el agua Ah, vale Qué idiota Ah, coño, joder, he perdido un huevo de vida Qué pendejo Una magnum, ¿no? Sí Y ahora cuando bajamos Pero hay que bajar Tenemos que... Sí hay que bajar, nada más que después de esto no sé qué hacer Por el agua Sí, ah, ya vi Por el agua, cuando bajes, va a haber una mierda A ver, déjame, te explico Cuando bajes por esos círculos Sí Vas a estar en... A ver, déjame, lo vuelvo a ver para que me entiendas Cuando bajes por esos círculos vas a estar en como un... Vas a ver que abajo hay ventiladores, ¿ok? Sí Ok, mira Lo veo, lo estoy viendo, estoy viendo un trocito de uno Ok Los ventiladores, justo a la derecha de ellos Ahorita como tienes la perspectiva, si mal no me equivoco, la derecha Como tienes ahorita la perspectiva, cuando bajes a tu derecha Si subes y vas por donde la derecha vas a encontrarte una salida Si no me falla Vale Bueno, vale, vamos allá Tú ya te has lanzado, ¿no? Ya, ya lo hice, ya llega la salida, te ando esperando aquí Voy a guardar Vale, salida a donde, salida a donde, salida a donde Mi cera me impide ver la salida Está por los lados, es por los lados, Pepe Por aquí Me ahogo ¿Abajo? ¿Estabas ahí? ¿Estabas ahí? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estabas ahí? ¿No lo veía? Está a los lados, arriba A los lados, arriba Del bicho ese grande que hay Como el ¿Ah? A ver, aquí Aquí, por aquí, por aquí, ¿no? Sí, y vete arriba No lo veo Ah, creo que lo he visto ¿Y tú? Joder Aquí, ¿no? No, no veo una mierda Está muy oscuro Es el lado incorrecto, es el otro lado Yo qué sé, si está negro de cojones No veo nada Te voy a decir que era el otro lado Hostia mierda Estás yendo por el lado incorrecto todas las veces Ya A ver, aquí, ahí, vale Bueno, por lo menos aquí respiro Pero ¿y ahora qué? Sal ¿Cómo que y ahora qué? Ahora qué, aquí, ¿no? Joder No le eche Vale What the fuck A ver, si bajamos las escaleras Hay una Hay un botiquín ahí abajo Vale, me interesa muchísimo A ver Ay, qué mierda Vale, dame el Oh, y también un escudo Sí, sí Mi felicidad llegó al máximo Jakes Según está subiendo el escudo Está subiendo mi nivel de felicidad Lol, Pepe Salud Ahorita hay que volver a subir Porque tenemos que ir por los tubos Espera, voy a guardar Este es un momento épico Oh, tubos No A ver Tú te imaginas en un juego Yo de estos de ¿Cómo se llaman? Los juegos de Estos Los Los concursos chinos De ir por tubos Y caerte al agua Y cosas de estas Sí, sí, sí Dios mío Te debería meter a wipeout, man Se reiría de mí el planeta entero, macho Te debería meter a wipeout Para que te Vaya, eh Para que la merga ¿Cómo? Uno de esos concursos Te debería meter a wipeout Lol No Ya empezamos mal Voy a explotar esto No puedo Hostia, no puedo disparar bajo el agua Dios Cargar partida Te esperaré aquí, supongo Ya Ya Madre, a ver Hubiera sido un poco más inteligente guardar Donde las Arriba de las escaleras Ya Bájate al siguiente tubo Hostia, he recibido daño ¿Por qué no? Era inevitable, ¿no? ¿Y ahora? Continúa Hay un tubo un poco más abajo Hacia la derecha Ya Pero es en serio Derecha, no izquierda Cargar Es en serio Dice Claro que es en serio Soy un puto inútil Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ya me he quedado sin vida No me jodas No, mejor Mejor suicidate He cargado atrás Vale, voy a guardar Lol Uf, casi me vuelvo a caer Vale, pero yo aquí ahora no entiendo Voy a saltar Ok, primero No, no te haces daño en esa caída Primero ¿Por qué saltas? Solo te tiras Y ya no saltas, idiota No he hecho daño Camina hacia adelante Camina hacia adelante hasta que te choques con una pared Vale, y ahí me agacho Imagino No Ya, te chocaste con la pared, ¿verdad? Chocadísimo Sí Ok, a tu derecha Sí, lo veo Vas a ver que hay un tubo Te pones ahí Lo veo Vale Y por ahí continúas Voy a guardar Porque no me fío Una mierda Sí, yo tampoco me fiaría de ti Lol ¿Por qué? No, pero tú tienes que tener fe en mí Aunque yo no la tenga Es que, Pepe Mira, ahora voy rápido Voy rápido Voy a toda leche Voy a guardar otra vez El alivio que tengo yo en este juego De poder guardar, ¿eh? ¿Y ahora qué? No Te subes por ahí ¿Cómo que ya? No puedo Ah, sí Sí, sí que puedo ¿Quién? Le doy hasta manivela Le doy hasta manivela No sé, yo no le he dado Pues yo sí le voy a dar Voy a guardar antes de darle A ver qué ocurre Hice algo al darle No sé qué hice Le voy a dar A lo mejor hay que darle, ¿eh? Eh Se mueve La puedes mantener apretada La mantienes apretada Y no sé qué hace Ah, sí Hay que mantener Ah, ya Manténla apretada hasta el final Sí, ya está Y listo Métete que a la derecha Hay una mierda Donde te puedes meter Vale, por aquí no se puede Pero por el otro lado sí Que es lo que hemos activado, ¿no? Sí, pi Por cierto, hay que dar un salto Espero te guste Me ha hecho daño con ese salto Aquí se ha roto algo, ¿eh? Sí, es por aquí Eh, da un salto Y continúa hacia adelante Da un salto Ja, ja, ja Como si fuera fácil para mí Hola, WZDSS Eh En unas horas podrás comentar ¡Shit! ¿Cómo? ¿Has estornudado? No Me acaban de mandar a la chingada madre Y me quitaron mi 100 de vida Dios mío ¿Qué has hecho? Ahorita verás ¿Qué mierda es esto? Bueno Yo sigo por el túnel Por cierto Voy a guardar Mira, me ha llegado un punto de guardado Pero aún así Ya Se abre Se abre esto, ¿verdad? Se rompe Se rompe, ¿no? Sí Sí, es muy divertido Tener talandada Pues voy a tirar una granada ¡Qué hijoputa! ¡No se ha roto! Ja, ja, ja Bueno 41 de vida Mierda de salto Ya ¿Qué? 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 ¡Hostia! ¿Qué coño es esto? Es una nueva ¿Cómo funciona? No sé si dispararlo ¿Qué? Es una bomba ¿Es una bomba? Es una bomba, sí A ver No me digas que lo que le estoy disparando es inmortal y de nada me sirve estarla disparando, estoy idiota Es una bomba ¿Cómo que es inmortal? No sé, no sé si sea inmortal o no, desconozco Yo me estoy pillando que no le he podido hacer dueño Wow ¿What the fuck is that? Frágil Estas putas Estas cajitas te dan de todo No sé A ver, espérame, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? A ver, espera, 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 ¿qué está pasando aquí? ¿Esto se muere? Sí Es una respuesta fácil ¿Se muere? ¿Sí? ¿O no? ¿Y por qué no le tires las bombas que acabamos de coger? Ya que no nos las han dado ¿Cómo sirven? Ni siquiera sé cómo sirven Estas mierdas Guarda y tírala ¡Hostia, espera, hay soldados! ¡Hostia! Sí, esto hay que matarlo con lo que Te digo yo ¿Qué es esto? Porque esto yo creo que lo pones y lo explotas ¿Y dónde lo pones, disculpa? Esa puerta te mata antes de que lo pongas Ya, es que no se puede poner Tienes que apuntar al suelo ¡Oh, no, no, no! Tienes que ponérselo, tienes que ponérselo ¡No, tienes que apuntar al suelo! Son bombas, son minas ¿Y cómo se disparan? ¿Las metes en el suelo? ¿Cómo que cómo se disparan? Las metes en el suelo ¿Pero cómo se disparan? ¡Las pones en el suelo! ¡Volteas al suelo y las pones en el suelo con el botón izquierdo! ¿Cómo que cómo se disparan? ¡Son minas! Vale, pero que al pisarlas le explota ¡Claro! Ah, vale Estoy sin salud y sin vida Bueno, voy a dejar que al soldado le dispare Ya lo maté Le lanzas esas mierdas Todas las que tienes Más aparte unas granadas Y ya se mueren, hijo de puta madre ¡Ahí está el señor de maletín, hijo de tu puta madre! Pues le voy a poner todas ¡Cuidado! ¡Maldito señor de maletín, hijo de tu puta madre! No me ha salido bien Eres un cabrón Lo voy a volver a intentar Eres un cabrón, hijo de tu puta madre A ver, cinco Hay que ponerlas apuntando al suelo, ¿no? Sí Voy a esperar a que esté de espaldas Ahora está entretenido ¡Ven a por mí! ¡Ay, no! No me salió bien ¿Cuánto tarda en explotar? O es cuando lo pisa, ¿no? Cuando lo pisa No puedo ponerla ¿Por qué no puedo ponerla? Apunta al suelo y clic izquierdo A ver Vale Te he puesto dos Vale, ya entiendo Voy a volverlo a hacer Activar Se llama activar esta misión Hemos hecho ya la de cráter Sí, la de cráter Estoy muy a locos Sí A ver, pinche señor del Del maletín Venga, va Ven, hijo de puta Ven Le tienes que poner todas las bombas, ¿eh? No, si no, no se muere He puesto las cinco He puesto las cinco He puesto las cinco O sea, no una a una Sino todas Ahora a ver que me vea Que se acerque ¡Gilipollas! He explotado las que no eran ¿Qué mierda está pasando? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Más adelante Cuando ya lo mates Puedes investigar Ya, cuando ya lo mates Ven a por mí, hijo puta ¡Toma ya! ¡Oh, pero ahora viene a por mí! ¡No! No se comió las bombas Vuelve, hijo puta Ahora, ahora ¡No, hijo de puta! ¡Pero ven a mí! ¡Cucu! ¡No, no! ¿Qué mierda está pasando? ¿Qué es eso? Mierda Será hijo puta No viene Hay un chingo De estos monstruitos Pequeños Más adelante Y me están Molestando No viene ¡Que vengas, hijo puta! ¡Uf! Me pilló No, voy a tener que volver atrás No avanza por ahí El hijo de puta Ok Tengo que ponerlas En la entrada La voy a esperar aquí Supongo Si no le pongo En la entrada No funciona Ven aquí, hijo puta Amontonaste Cuatro En una sola Es claro Para que le explote Todo a la vez Pero el problema Es que no viene Trata de traerlo Dispáralo o algo No sé Ah, no, vale Vale, ya, dale Se vejo puta ¡No! Pero ven aquí Es que no viene El maricón Cucu Lol A ver ahora No Ven aquí, hijo de puta Ven aquí Ven, ven Avanza Será hijo de puta Espera, espera Tengo una solución Se la pusiste Se la pusiste muy alejada De las bombas ¿No? Ahora, ahora Hostia, ¿no está muerto todavía? Lanzale unas bombas más Ya está bastante bajo de vida Si le cayeron todas esas Se jodió Lo que pasa Me ha dejado Hecho una mierda De salud ¿De qué hablas? ¿Tienes 91? Sí, pero mira El escudo Ay, qué llorón eres Por cierto, señor del maletín Anda por ahí El hijo de su puta Lo veo, lo veo Qué hijo de puta Y se ríe el cabrón ¿Se ríe? No, no se ríe Pero yo siento Que se ríe internamente Menudo hijo de puta Por cierto Me puse a explorar El camino que está Hacia la derecha De donde está El señor del maletín No he investigado El lugar Aquí creo que hay Una cosa que se puede activar Sí, lo sé Nada más te estoy diciendo Yo por dónde exploré Tú has explorado Por el lado, ¿no? Sí Hostia, pero ahí Hay otro sitio también Bueno, voy a explorar Por el lado A ver si hay saludo o algo No, hay unas cajas No se pueden pasar, ¿no? Ah, no lo sé No sé, Pepe No sé Es que yo no pasé por ahí Yo me fui directamente a explorar El otro lado Aquí no se puede pasar Ah, pues entonces ¿Por dónde yo ando? Estos soldaditos muertos Me vienen de puta madre Para munición Está ahí el hijo de puta Nos está mirando Bastardo Oh, un bicho Mierda Es que no tenía La arma adecuada Hostias Pero esto va a ser mejor La ametralladora No, ya no No tengo munición No, munición sí Pero era para estallar Los barriles ¿Te recuerdo que tienes Una magro, mi idiota? Sí, pero no No tengo Tengo seis balas solo Soy muy pobre Joder, voy fatal de saludo otra vez Este juego es muy cabrón Hostia, se empezó a joder todo Hostia, se está jodiendo aquí algo Está cayendo el techo Sí, Pepe Se está cayendo el techo Pero aquí no se puede, ¿no? No se puede pasar Es por el otro lado ¿Por qué siempre cojo El camino bloqueado? Jejeje ¿Qué es esto? Uy, este tubo Me da mal faria Hijo de puta Coco ¡Uy, vano! Dios Esto va a salir mal Hay otro bicho Esos son pasos Se puede bajar abajo Si hay una escalera Miau, miau, miau Miau, miau, miau Miau, miau, miau Ven lo que te digo La escopeta Como no les aciertes A la puta cabeza No mueren Estoy con catorce de vida Nueve Esto me ha salido fatal Tengo que volver atrás Dios, pero es que no te dan nada de vida Es una mierda Puto tío Sigue ahí Los oigo Joder Macho, no han muerto Te ríes de mi Lo paso mal Y te ríes de mi Es divertido Estoy yendo Si es divertido Lol ¿Qué preferirías? ¿Qué prefieres? ¿Ver algo tan divertido? ¿O ver a O te gustaría más ver a un crack Que lo hace todo a la primera? Mejor un intermedio Por favor No, no Hijo putas Hostias Oh, el rayo lo ha fulminado Toma Como mola A la puta mierda Uy, 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 uy Ya decía yo Que ese rayo era cabrón Vale No le he dado Hijo puta Ahora Cabrón Tu puta madre Pero que te mueras Hostia Le he dado en el aire Es que de repente Hago cosas pros Hostia Hijo puta Me ha jodido el hijo de puta Jakes Es que estoy viendo Si me dan ahí algo Hostias Joder No jodas No jodas Ah, mira Me han dado otra de estas Supongo que tendré que ir cogiendo varias Para matar ese hijo Otro Al que he oído los pasos Que hay que ir por debajo O por arriba Uy, pues no Es por abajo Bueno, yo fui por abajo Aunque creo que puedes destruir Allá arriba Y hay una puerta Y se abre Y hay un pavo Hay un Harry muriendo Y hay First Eyes Trae lo primero Los First Eyes Al Harry que le den Ah, no, no Es escudo Es escudo Es escudo Mi felicidad aumentando A toda velocidad Me quedé el 75 Voy a guardar No sé si ahorrarle sufrimiento Al Harry Al Harry está muerto Ojo, ojo Sí, sí, sí Ojo, ojo Que, sí, sí Calla Ha dicho que si se hace algo Con la corriente Podrá activarse el tren Es lo que estamos haciendo Munición, munición Vale Pero tú has ido Por el otro lado Sí, ahorita iba a ir Para ese lado Nada más que te andaba esperando Voy a ir por tu lado Voy a ir por tu lado A ver qué ocurre Hostia, me he pegado Bueno, no, sabes que Vamos por el lado En el que tú estás viendo Y yo estoy regresando ¿Verdad? Si activamos la corriente Dice Mierda Mierda, hijoputas ¿Qué hay por este lado? Dime que hay salud o algo No, no hay salud Hay bichos Hasta ahora No No, 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 no Hostia, esos pasos Me desconciertan mucho Ah, pero I feel tight Va, va, va A ver, voy para allá Vamos a ver Hostia, espero Hay cosas por un tú Aquí, espera Voy a guardar antes Aquí he visto unos fistight Hostia, ¿se han muerto? ¿Se han muerto o qué? Aquí hay una esclusa Una rueda Y para abrir la puerta De delante Pero luego hay que volver Oh my freaking goodness Vale ¿Y qué hay tras esa puerta? ¿Qué mierda es esto? Continúa Hay que subir unas escaleras Ya ¿Pero qué voy a conseguir aquí? Oh no, si hay más De estos soldados de mierda ¿Qué voy a conseguir? ¿Dónde? Pero yo voy por el otro lado Hay que ir por aquí Imagino, ¿no? Sí Hay que ir por aquí Hostias Mira Oh Vale ¿What the fuck? Hay torretas también No, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué coño me está disparando? Es uno de los soldados ¿Dónde está? Está arriba No, no lo veo ¿En la puerta? Sí Voy a intentar una granada A ver si me sale bien No 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 Mierda Esto no me gusta Mierda Mierda No 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 Subido fatal Dios mío Se está cayendo todo Y no consigo subir Pero cómo Pero cómo puede ser tan nulo Subiendo unas escaleras Hay muchos soldados Por aquí Pero ¿Qué hay en este camino? ¿Cómo que qué hay en este camino? ¡No! Hija de puta La torreta Cuando estaba cogiendo esa luz No No Joder Vale Hija de puta Me está dando ¡No! Otro Oh Virgen No me gusta esto Hay mucha gente aquí Pero habrá algo Te darán algo, ¿no? Sí Claro que te van a dar algo Pero hay mucha gente aquí Ya ¿Qué la mierda Just happened? ¡Oh! 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 ¿Qué pasa? Que no sé cómo mierda Acabo de morir Cuando estaba yendo tan bien ¿Pero por qué? No sabes ¿Pero por qué? ¿Qué clase de preguntas me haces, Peter? ¿También? No sé I am suffering He destruido la radio De los cojones Y también el mapa Espero que no me sirva Lo he roto todo Es que no sé qué hay que hacer por este camino Me tiene intriga ¿Por dónde? ¿Por dónde estás yendo? ¿Por dónde estás yendo? ¿Por dónde estás yendo bien? Es verdad que te tiene intrigado Estoy yendo hacia los soldados Pues si es por ahí ¿Qué me estás haciendo? Pero que hay un camino por el otro lado Hostia Dios Esto ha salido mal ¿También por el otro lado? Claro ¿De quién me estás hablando ahora? Pues que hay otro camino por el otro lado ¿Cuál es el otro lado? Al lado de donde... Mira Es que hay que subir y bajar las escaleras ¿Dónde? A la escalera Al otro lado ¿Tú no te acuerdas Que yo te he bajado? Te había un camino al otro lado Pepe, ese no era un camino ¿Cómo que no? Ese era el lugar donde vamos a volver Cuando la energía Que el soldado te dijo Que teníamos que restaurar Ah, vale, vale O sea, pero que estamos yendo bien, ¿no? Power generator Ah, pues vamos bien por aquí Claro, claro Vale, vale, entiendo Ahí sí Voy a hacer guardación Es una putada no tener escudo, ¿verdad? En esta vida Hay escudo más adelante ¿No lo has visto? No Ahorita te vas a enfrentar Un chingo de soldados, por cierto ¿Dónde están? No, Dios Eso no se me da bien ¿Qué tengo que hacer ahora? Por estas escaleras Caminar hacia adelante ¿Cómo que qué tienes que hacer ahora? Continúa hacia adelante Hostia puta Oh, Dios Me ha jodido la vida Un solo soldado Me voy a dejar matar Lo de los soldados No se me da bien a mí Trata de dispararles a las rodillas Ahí no tienen el chaleco Antibalas Voy a intentar avanzar Voy a intentar avanzar Uf, ahí es peor todavía Madre mía La polla Estos soldados de mierda Son la puta hostia Ahí viene ese No jodas Sal hijo puta Cabrón ¿Dónde estás Hijo de la gran perra? Se me esconde Yikes Tengo que subir Para que aparezca ¿Dónde está? ¿Con tus muelas? Se desaparece Si subes por las escaleras De adelante Te vas a encontrar Un montón Y todo está interconectado Hostia, soy muy malo yo Para los soldados Dispárales en las rodillas ¡Oh, hay otro ahí! Mierda, si encima no tengo puntería Vale, las rodillas se mueren Por lo que veo, ¿no? Sí También usa bombas No tengo Granadas no tengo Uf No sé qué decirte Mierdas Hay varios No sé si esperará Que vengan todos O van a seguir viniendo Sin parar Hay varios Te van a rodear Si te tardas Esto para mí Es jodido Es jodidillo Además es que no sé dónde ir Como no sé dónde ir Me lo como todo Solo ve hacia adelante Todo es camino cerrado Pepe Solo Ve hacia adelante Y usa el espacio Que puedas Y mátalos Me están jodiendo vivo Pero bien No es suficiente con un disparo Hostia, me han matado una granada Esto va a ser jodido Esto va a ser jodido Tengo granadas No se mueren Lo de la pierna No me está funcionando Porque hay que darle Varios tiros ¿Puedes servirlo? Este es el hijoputa Que yo quiero Joder, qué hijo de puta Y se me ha escapado Dios Es que Normalmente la escopeta Te hace un disparo De Rafa O sea De hueco Pero esta es como Una pistola Francotiradora Solo si le acertas En el puto centro Hace daño Está mal planteado Porque la escopeta Funciona con varios perdigones Con que uno falle No vamos a shotear a nadie Y menos aún Si le estás disparando En donde está En chaleco Antibalas Que le estoy disparando A la cabeza Coño Eso no Pero es súper difícil O sea O le das en la puta cabeza O es imposible Normalmente Si tú le dieras En cualquier juego Con una escopeta En el pecho Le alcanzaría la cabeza Pero es que aquí No hay puta manera Intentar matar a ese Aunque se goste Que matasco ¿Ves? No hay manera No hay puta manera Estoy jodido ya De salud Esto es jodido Hay que pasar por aquí Esto no es para coger nada Es el camino ¿No? Metralladora no tengo Hostias Que mal Me está saliendo esto ¿No? Niall Ah ya estoy muerto Es que Es que Es que no Es que no Es que no No sé Cómo hacer esta mierda Es que ese hijo puta Ya se ha escapado A ver si con la metralladora Tengo más suerte Porque con la escopeta Es imposible Se mueren No se mueren ¿Qué? Si no se mueren ¿Cómo hago esto? ¿No tengo granadas? Hombre Por fin Por fin se muere uno Gracias Por morirte Hijo puta No, no Me equivoqué Uy, el colega Putos Te lo juro Que son los soldados Más putos Que he visto en mi vida En videojuegos Te lo juro O sea Yo nunca Con unos soldados Mírale Que hijo puta Ha salido sangre De la cabeza Ahí como ves Pero claro No se ha muerto No se además Cómo hacer esto No se cuantos son Nada Ya me han dado Le estoy dando La cabeza Tío Pero que Tienen Cabeza de platino O que O sea Tú lo estás viendo Le estoy dando La cabeza O no Porque estoy apuntando En toda la puta cabeza A ver Déjame ver otra vez Para confirmarte Tu cabeza La polla Ya estoy jodido Bomba Tienen Cazos Vale O sea Que no se mueren De ninguna de las maneras Me estás diciendo Sí No se mueren Es imposible ¿No? No No Vale Entonces ¿Cuántos disparos Hay que pegarles En la puta cabeza? No le pegas En la cabeza Le pegas En los lugares Que no tienen defensa Ya Mira voy a hacer una cosa Cada vez que mate a uno Si no ando muy bajo de salud Lo guardo Dios Guardo He matado a uno Imagino que serán No serán infinitos Son varias Pero no son infinitos No He perdió demasiado La vida Hijo de puta Ahora Venga Tengo dos Guardo Ante todo método Pepe Voy a ver Voy a coger la munición Por ahí abajo Se puede ir ¿No? Pepito ¿Qué pasa? No recordé la señora Que dijo ¡Ay, Pepito! Sí, sí Voy a guardar ¡Ay, Pepito! ¡Ay, Pepito! Te gustó esa anécdota Yo pidiendo dinero A ver Esa es ¡Usted no! ¡Pepito! Espera Voy a guardar ¡Ay, Pepito! Lol ¡Ay, sí! ¡Claro! ¡Claro! Sí, sí Fue así Fue así ¡Ay, ya, ya! ¡Pepito! Fue así ¡Ay, qué bueno! Vale A las piernas Si les jodes más Sí Queda uno, creo No sé si quedará otro ahí ¡Dios! Vale Voy a volver a guardar Pepito, ¿no? ¡Ay, Pepito! ¡Guarda, Pepito! ¡Ay, Pepito! ¡Guarda, Pepito! ¡Hostia, mierda! Un bicho ¡Oh, no! ¡Pepito! Es que no sé Desde dónde están disparando Ahora Ahí, este Bueno ¡Muy bien, Pepito! ¿Quedan más soldados? No sé Deberán varios O sea, yo maté a varios No estoy segura Cuántos llevas tú Vale O sea, está conectado Como dices Esto es un Laberinto Sí, sí Aquí es donde estaba Este hijo de puta ¿Por qué suena algo ahí? ¡Guarda, investiga ahí! Nada más No presiones ningún botón Y hasta ahí Lo vamos a dejar Termina de matar Los soldados Y termina de investigar Esa zona y listo Pero no están muertos Ya los soldados No lo sé Desconozco No me fijé Cuántos notaste La verdad Vale Si ya no veo Un soldado Pues voy a decir Que ya están muertos A ver Pilla a salud ¡Hostia, bicho! ¡Hijo de puta! El bicho Casi me jode Vale, voy a recorrer Todo otra vez Ahí había una healing Voy a guardar Ahora un momento Creo que están muertos Todos ¿Ya? Excelente Excelente No, no, no Que no he recorrido todo Déjame que lo recorra Un poco todo Vale, por aquí ya he ido O sea, por la derecha Ya he ido Y el camino principal Será por la izquierda Imagina Sí, eso es por la izquierda Vale Es que hay que romper Las cajas No, esto no se puede romper Si no le doy a la caja Pero a las de al lado Sí No explota No, no explota Oh, yo quiero seguir jugando Luego al Pepe Mañana me tocan clases Qué putada más grande ¿Verdad? Qué miedo Oh, Dios Ay, ay, ay Ahora regresa El camino principal Ahorita que puedas Sí, espera Que estoy cogiendo munición Que me viene de perlas De hecho Tengo Tengo Oh, tengo mucha munición A la de pistola Lol No sé Vale Este camino termina ahí Y a ver si puedo ir por la derecha Esto termina aquí Vale Ay, qué frío Me dieron escalos fríos ¿Por qué? Dios mío, Lobby Y mañana oficialmente acaban tus vacaciones No Fueron tan chidas Termina de investigar Pero que no está levantando temprano Yo creo que ya he investigado ¿No? No Me está disparando Espera Bien, otro soldado Voy a guardar Ay, vierge No puedes ir No, pero no te preocupes Que ya la tengo cogido Me atrio una bomba Joder Menos mal que acababa de guardar Hostia, que tengo una pistolita de mierda Vale A ver, voy ya por él 70 de vida Hijo de puta Me chingo la vida First time Ah Oh, estoy al 100 Lo voy, lo voy Yo creo que ya está todo Porque a la izquierda no puedo ir Si puedes Tengo que ir por este camino Vete a la izquierda del camino Espera, he visto escudo He visto escudo Aquí nada que hacer, ¿no? Si, ahí Ahí donde el escudo Ahí quédate donde el escudo Ahí vas a guardar ¿Y el botón este? Ignóralo, ignóralo Vamos a dejar ahí Vale, espera Oh Dios Vamos a terminar con Con salud Mira, mira Mira como aumenta mi felicidad Lol Hasta el 75 Vale Ese botón nada Nada, ¿no? Nada, ignóralo por ahora Salta ahí, guarda ahí Vámonos Sancho, fuera Fuera del juego Guardar ¿Tienes ganas de ir? No, ninguna No, claro que no No vayas No vayas Tengo que ir Abandonar partida Tengo que Bueno, estuve intenso, ¿no? Sí No estuvo Muy intenso Ciertamente no estuvo High High intensity Very, very intenso Yes, yes Hemos logrado lo del Lo del puto bicho Ese asqueroso A ver, Pepe Yo ya me tengo que retirar Porque esta vez Su planea va a levantarme temprano A ver, Pepe Te me cuidas Que No, no, si temprano Te vas a levantar Que un día no despiertes Y resulte que estés en Raccoon City Raccoon City Perdón Que estés en Rapture Y estés haciendo Horribles experimentos contigo ¿Qué pasa? Dios Vale, no Por favor Experimentos no Horribles No Instalamos el 6 ¿No? Sí, el 6 Instálalo Vale, vale Lo que más quiero decir Y que un día no despiertes Tampoco Y que tengas un montón De cuchillos clavados En tu cuerpo Y tengas que vivir así Por lo que el resto De tu vida Oh no Qué crueldad Qué crueldad ¿Por qué? Yo no te he hecho nada Para que me desees eso Bueno, a ver A ver Que Que no llegue un Pues eso Sí, que de manera así casual No te he hecho que es con una mesa Por ejemplo Ok Así como Y que eso de repente Se empiece a convertir En un hematoma De estos ¿Sabes? Que se vaya extendiendo Como por todo el cuerpo Y se te quede la piel Toda En plan hematoma ¿Sabes? La cara y todo Así Como este color Medio rojo azulado ¿Sabes? Como de hematoma Oh Dios Ok, sí Y que Parezcas un bicho raro Y no solo eso Sino que El más leve viento Cuando te dé el viento Te duela Por el hematoma Y tengas que ir completamente Como una momia Y con gafas de sol Para ver Y hablas como a través de Hablas como Como un montón de dos Y de la momia Y serías Serías la momia A los bombas Y luego lo siguiente No sé No sé Bueno A lo mejor te gusta Que no te Te levantes Y te conviertas En un hombre Así de repente Pero que seas Tan 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 Atractivo Que no haya chica Que se te resista Qué asco No Tiene una desventaja Que eres hombre Pero tiene la ventaja De que no se te resiste Ninguna chica Que tú quieras No, ¿sabes? Yo paso 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 Pasaré ¿En serio? Sí, pasaré Pasaré Lol Pasaré Así que mejor Escaparé De aquí Pepe Te me cuidas Instala Ser Resident Evil 6 Al igual que yo Y huyo Chao, chao Chao, chao Chao Venga, chao Suerte mañana Con las clases Que no sea muy dura Gracias Chao, chao Chao Acuérdate de Resident Evil 6 En los minutos duros En los momentos difíciles Eso haré yo Adiós Pepe Adiós Bye, lobi Adiós Oh Qué putada Qué juego más intenso Macho Te quedas ahí Como pillado Como muy súper pillado Pero como súper 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 pillado Mola, mola Vamos a tener que ir Porque no quiere la cosa Intenso 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 Intenso